El director de investigación de la Universidad Nacional, el doctor Carlos Morera y la vicerectora de investigación de la Universidad de Costa Rica y coordinadora de la subcomisión de vicerectores, la doctora Alice Pérez, a quien le cedo la palabra. Muchas gracias y buenos días a todos y todas. Esta es una actividad que le hemos venido ya realizando como parte del proceso de rendición de cuentas que se nos ha pedido, sobre todo dentro del marco de los proyectos que han sido financiados con fondos del sistema. Es una actividad que hemos tratado de modificar las dinámicas. Somos conscientes, primero, de lo que son los traslados, por un lado, pero por otro lado, de alguna manera, y eso sería interesante después en un foro, sobre todo si estamos pensando en la celebración del 40 aniversario de la Fundación de CONARE. Dentro del marco también del primer informe del Estado de la Ciencia y la Tecnología, ver qué pasa con nuestro ambiente y nuestro sistema de investigación, el cual reúne a un grupo importante y es de agradecerles a todos ustedes la presencia, pero casi siempre somos los mismos los que venimos a estas actividades. Y de alguna manera nos quejamos de muchas cosas, pero igualmente somos poco proactivos muchas veces en la participación. Aquí hay resultados muy interesantes que han sido seleccionados y que han trabajado, y en mi agradecimiento a la Comisión Organizadora de CONARE Investiga, en la cual las cuatro universidades, cada quien con su tiempo, con sus representantes, ha organizado estos dos días. Estos dos días que igual el Consejo de Rectores solicita a su comisión hacer una evaluación correspondiente del impacto y lo que ha representado durante todo el tiempo que se inició el programa de apoyo a través de fondos del sistema con los diferentes proyectos de investigación. Una idea también en la cual pretende tener una mejor cohesión entre investigadores y investigadoras de las cuatro universidades públicas. parte de los resultados que están acá es interesante, es importante compartirlos. Ojalá la comunidad científica nacional tuviera un poco más de conciencia en ese sentido. Tal vez estoy hablando un poco negativo, pero esto lo hemos analizado nosotros en la Comisión de Vicerectores. ¿Qué es lo que sucede? El cual, no sé si ese lugar o de alguna forma no convoca, cuando realmente debería ser nuestra obligación, nuestro interés propio de estar presentes, de estar al lado de quienes son nuestros colaboradores, nuestros colegas, para participar en estas actividades. Estas actividades en otros países llenan lugares, y no solamente no es por llenar el número, por tener un sitio lleno de personas, sino porque realmente convoca los temas, los temas que sean a discusión. Aún así, nosotros no perdemos la esperanza. Creemos que lo vamos a seguir organizando, porque las reuniones son importantes, los contactos siguen siendo importantes, y de ahí también las sinergias que de esto surjan. Con esto, de una manera tal vez no tan positiva, pero es simplemente esa sensación que siempre tiene uno cuando llega a este auditorio, cuando tiene todo un tiempo de organización, y vemos las caras conocidas, que de nuevo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a todos quienes, porque aquí hay representantes, tal vez no están todos los grupos de investigación, pero quienes han liderado estos proyectos, que han gozado de los apoyos por el concurso, los fondos concursales del Fondo del Sistema. Así que muchísimas gracias, y nos preparamos entonces más bien a disfrutar y a conocer con los resultados que ustedes nos van a presentar. Muchas gracias. Muchas gracias a Doña Alice por estas palabras. Seguidamente tendremos un acto cultural que estará a cargo del Coro de Niños del Conservatorio de Música de la Sede Regional de Occidente, a cargo de la directora Anabel Campos. ¿Dónde están mis niños? ¿Dónde están mis niños? ¿Dónde están mis niños? Ya vienen, es que están vocalizando, están calentando. Gracias. Bueno, démosles un aplauso para que entren muy animados. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Capacitación es importantísima en esto. Nuevamente menciono, las universidades estatales hemos hecho muchos esfuerzos en generación de tecnologías, en resultados muy importantes para el mejoramiento de los sistemas productivos. A veces nos falta esta parte de capacitación. ¿Cómo hacer llegar toda esa información a quien realmente la necesita? La asistencia técnica, estamos flaqueando realmente en esto porque a quien le corresponde la asistencia técnica por ley es al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y ustedes bien saben que toda la parte de asistencia técnica del Ministerio se ha ido cada vez menor, cada vez a capa caída, como digo yo. Ya los productores ya no tienen ese apoyo. Y les puedo mencionar claramente que cuando un productor tiene algún problema en su cultivo, puede ser un problema sanitario, criptosanitario, a quien recurre para resolverlo es precisamente a la casa comercial que venden los agroquímicos. Entonces ahí hay un problema serio porque ahí se refleja un interés muy particular de parte de la casa comercial de cómo resolver ese problema, ¿verdad? Y no desde el punto de vista ya técnico, tecnológico, que sí se tiene esa información. Eso es lo que ha provocado en los últimos años es que el sector productivo agrícola haya puesto sus ojos en nosotros, en las instituciones de educación superior. Y ya ustedes ven en las universidades, principalmente en la parte de investigación, como muchos de los investigadores nuestros tienen o han adquirido un mayor compromiso con el sector productivo nacional. Ya estamos más cerca de los productores, ellos pues nos están solicitando mucho apoyo. Y en esto pues ya las universidades han tenido que haber otro espacio, que es aquel espacio de investigación contratada, ¿verdad? Aquel espacio que permite que las universidades ofrezcan este apoyo al sector privado. Muy bien, dentro de esto también la asistencia técnica, fortalecer las organizaciones de productores, la formación de empresas, todo ese tipo de situaciones nos están dando muy eficientemente en la actualidad. La fuente de financiamiento como base sobre todo lo que estamos trabajando. En las experiencias que generamos nosotros en visitas a los productores, el punto clave es cómo hacer para mejorar nuestra productividad si no tenemos dinero. Cómo hacer para mejorar nuestra productividad si cuando producimos no vendemos lo que producimos. Entonces desde ahí ya tenemos un problema muy serio, la fuente de financiamiento. La agroindustria es un aspecto fundamental también en el sistema productivo. Muchas veces producimos la materia prima para generar un producto que tiene un valor agregado. Pero quien se gana esa diferencia es otra persona que no es realmente el productor. Entonces un aspecto fundamental es cómo podemos mejorar al productor esa capacidad de dar ese valor agregado al producto que él genera. Y acceso a mercados diferenciados. Son algunos de los aspectos importantísimos. ¿Qué se está haciendo actualmente? ¿Qué es lo que nosotros estamos trabajando? ¿Qué es lo que se trabaja en la agricultura? Bueno, primero quería mencionarles cuáles son los sistemas de producción agrícola que contamos en el país. Lo que conocemos como agricultura tradicional, que es una agricultura anterior al uso de los agroquímicos, una agricultura anterior de la Revolución Verde, que era la agricultura de nuestros abuelos y tatarabuelos, en donde gracias a Dios y a ellos pues tenían la opción de comer, siempre había comida. Conocíamos en aquellos casos lo que llamaban el cerco y siempre pongo yo ese ejemplo de los famosos cercos que se tenían en las casas, en donde la abuelita nuestra le decía a los hijos, bueno, vayan al cerco, traigan unos chayotes o vayan al cerco a traer un racimo de plátanos o vayan al cerco, etcétera, etcétera. Y ahí se preparaba la comida al día, ¿verdad? Entonces, ya en esas épocas había alimentación para todos y además, además, no había la presencia de agroquímicos. No había la presencia de agroquímicos en esas épocas porque no se había diseñado o creado todo lo que conocemos como Revolución Verde. Entonces, había posibilidades de comida, ahora claro, la cantidad de gente que había que alimentar en esos momentos era muy diferente a la que hay ahora. Eso sí es un hecho, ¿verdad? Tampoco podemos dejar eso de lado. Al aumentar la población en cantidad ya exorbitantes, pues había que darle comer a todos y hubo que cambiar las prácticas y las técnicas de producción agrícola, ¿ok? La otra agricultura que es la que menciono, es la que viene con la Revolución Verde, ya es una agricultura de producción intensiva y extensiva. Y aquí, para lograr una alta productividad de cultivos, empiezan a desarrollarse variedades mejoradas y la dependencia, una real dependencia al uso de agroquímicos. Una variedad altamente productiva, pues también va a depender de una alta fertilización y un alto control de plagas y enfermedades, mediante uso de sistemas ya más convencionales y más mecanizados. Entonces, aquí viene ya también el área de los organismos genéticamente modificados. Y es una agricultura que es muy importante, como les digo, muy importante en esos años por el crecimiento poblacional que hubo, por la necesidad de alimentar a toda la población. Es básica. Sin embargo, sin embargo, hay un aspecto que se escapó ahí, que se nos fue de las manos, que fue el abuso en el uso de los insumos. Yo, a pesar de que soy el que doy las clases de agricultura orgánica en la UCR, no les digo a los estudiantes que los vengo a convencer a producir orgánicamente. Les digo que les voy a dar herramientas, herramientas más sostenibles, más amigables con el ambiente en cualquier sistema productivo, con tal de ir recuperando, mejorando la calidad de nuestros suelos, ¿ok? Y la calidad y salud de los cultivos que vamos a producir. En este caso, el abuso es lo que ha generado una serie de dificultades en la producción agrícola nacional. Y eso está ahora reflejándose más. Muchas veces aparecen ya nuevas enfermedades en las personas, por el consumo de alimentos con alta concentración de algunas moléculas, algunos ingredientes activos, algunos plaguicidas, ¿verdad? Como les digo nuevamente, hay un exceso en el uso, ¿ok? La otra agricultura, en la agricultura convencional, pues las experiencias que tenemos son muy grandes en la parte de producción de melón, en la parte de producción de arroz, en la parte de producción de piña, por ejemplo. Son cultivos de manejos muy intensivos desde el punto de vista de aplicación de insumos. Sin embargo, sí les puedo comentar que en los últimos años, ya este tipo de cultivos se está incorporando en sus sistemas de producción alternativas no químicas, con la búsqueda de mejoramiento del ambiente y de calidad del producto. Vean una cosa importante en esto. Muchos de los cultivos que en Costa Rica se están direccionando hacia la producción más amigable con el ambiente, son precisamente aquellos cultivos de exportación. El caso de la piña, el caso de melón, el caso del café, que fue el primer producto nacional que empezó a incorporar tecnologías no químicas en sus sistemas productivos. El caso de banano. ¿Eso por qué? Porque realmente el interés en una producción más sana, más amigable con el ambiente, no ha sido un interés nuestro, no ha sido que haya nacido de nosotros como ciudadanos costarricenses. Ha sido más bien de quien compra lo que nosotros producimos. O sea, ha sido un interés internacional. Entonces, ¿qué pasa? Que a Del Monte le dice la gente de Europa, necesito piña, necesito arano, pero que sea orgánico, ojalá si fuera posible. Porque los consumidores europeos le están pidiendo eso. Entonces, nuestra producción agrícola, cuando se ha ido mejorando, ha sido un sistema más sostenible, más amigable con el ambiente, ha sido un cultivo más bien de exportación y no de consumo local. Últimamente, el cultivo agro está tomando mucha fuerza, mucho auge, el uso de sistemas de manejo más amigables con el ambiente. La agricultura sostenible es esa agricultura que les menciono, que es una agricultura en donde se incorporan técnicas de la producción convencional con técnicas de la producción orgánica o producción sostenible. Y la agricultura orgánica, muy conocida por todos, ¿verdad? Es una agricultura basada en principios agroecológicos, cero uso de agroquímicos, conservación del medio ambiente, alimentos sanos. Es una agricultura que se inició por un interés, más que todo, sentimental, siempre digo yo, de ciertos grupos de personas. Aquellos grupos de amor y paz y toda aquella cosa, ¿verdad? Entonces, se fueron creando ciertos grupos de interés en preservar la armonía con el ambiente, la salud. Entonces, empezaron a desarrollarse personas ya de que no querían consumir carne, entonces empezaron vegetarianos, etc. Fue una cuestión muy romántica, diría yo, al inicio de la agricultura orgánica. Sin embargo, ahora ya no es tan romántico. En aquellos años se decía que para producir orgánicamente solamente se podía lograr en espacios pequeños, porque era algo muy difícil, muy incómodo, y que la calidad de lo que se producía orgánicamente nada que ver con la calidad producida con los agroquímicos. Pero ahí se iniciaron una serie de trabajos. Nada más les voy a dar el ejemplo. El café orgánico en Costa Rica se inició en los años 80, entre 80 y 90. Era un café orgánico en donde lo que se hizo fue quitar todos los insumos químicos. O sea, que se dejó la planta producir a lo que ella podía, era nada más. Y ahí demostramos que no podía ser así, porque la productividad era muy baja, la calidad era muy baja. La producción orgánica, la producción con estas alternativas, tiene que ser una producción también con paquetes tecnológicos, con manejos que nosotros necesitamos darle, para incorporar los diferentes principios que tiene lo que la agricultura sostenible, la agricultura orgánica ahí, incluyo aquí ya la agricultura familiar, que necesita los principios de salud, principios de promover la salud, no solamente del suelo, del ambiente, sino de las personas, y ver al planeta como uno solo e indivisible. El principio de equidad, un principio que está basado en relaciones de equidad con respecto al ambiente común y a las oportunidades de vida. El principio de ecología, aquí estamos hablando más de la parte del ambiente, en sistemas de producción. El principio de la precaución, la precaución es importantísima, necesitamos de alguna forma heredarle a las futuras generaciones, un ambiente, un planeta, seguro para la vida. Seguro para la vida. Entonces, vean que estos sistemas productivos no solamente tienen que ver con la parte agronómica, tiene que ver con la parte social, tiene que ver con salud, tiene que ver con economía. Entonces, se integra una serie de conceptos que se reflejan también en el concepto de agricultura familiar que definió la FAO en el año 2011, que dice que es un sistema de producción en que se desarrollan actividades agrícolas y no agrícolas. Por ejemplo, agroturismo, producción de agono orgánico, biogás, alimentos preparados, entre otros. Ya sea adentro o fuera de unidad productiva, en este caso, la familia, donde la propiedad, la gestión y el trabajo son predominantemente familiares. Produce tanto para el autoconsumo como para el mercado. Podemos tener dos opciones. Y la fuerza de trabajo la aporta el núcleo familiar, empleándose ocasionalmente alguna persona, pues, por ahí que se necesite en la finquita para apoyo de las actividades. Y en algunos casos se generan ingresos, en otros casos es una agricultura de autoconsumo. Por eso la clasificamos en dos etapas. Agricultura familiar de autoconsumo o subsistencia, en donde aquí las parcelitas son pequeñitas y lo que se produce es apenas para que la familia coma. Y se extiende el área productiva dependiendo de cómo aumente la familia. Ya sean hijos, yernos, mueras, toda esa cosa, entonces ahí se va incrementando un poquito el área para darle de comer a la familia. Y está la agricultura para autoconsumo lenta a mercados. Aquí sí se generan un poquito más de recursos y hay los recursos o la productividad de la finca es mayor de la capacidad de consumo del núcleo familiar. Entonces, eso permite comercializar el excedente. Esa vez ya son fincas un poquito más grandes. Está la foto anterior que les puse acá para comentarles. Es una finca familiar en la zona de La Fortuna, pequeñita, en menos de una hectárea, y con eso consume, le hay más, consume. Entonces, se alimenta a toda la familia y además se abrió espacio para la parte agroturística. O sea, abriendo un comedor para que los visitantes ahí puedan degustar, ya sea un desayuno, un almuerzo, etcétera, con las mismas, lo mismo que produce la finquita. ¿Ok? Y esta es otra foto de la zona de Escazú, de la parte alta de San Antonio de Escazú. Vean que es un área donde se ven a casas, es un área totalmente urbana, en donde hay un espacio donde una familia se dedicó a la producción agrícola, ya con excedentes. Ahí pueden ver la cantidad de lechugas, eso por más que una familia quiera comérsela en una semana, lo podrá hacer, ¿verdad? Entonces, se comerán unas cuantas y el resto va al mercadito, ¿verdad? O a las ferias del agricultor. ¿Ok? Entonces, ya aquí estamos hablando de una agricultura familiar que permite generación de ingresos. Los principios básicos de lo que es la agricultura familiar y por qué se hace ese tipo de agricultura es principalmente integración de la familia, mejorar la economía familiar, ese es un énfasis que se quiere dar. Y una alimentación sana y nutritiva de los miembros, saben que lo que están comiendo, ellos mismos lo están produciendo. Les puedo contar una historia, un trabajo que estaba haciendo yo en Cartago una vez en una finquita de producción de lechugas y de apios, estamos haciendo unas pruebitas en unos apios, un sábado fui a visitarlos y yo iba para la casa y le dije al señor que si me podía vender una lechuguita para llegar a la casa para el almuerzo, para la ensaladita, el almuerzo. Y me dijo, no, no, mira, dirás que no, no, no puedo, dejémosla por ahí, otro día y vamos a ver qué hacemos, es que ahora eso ya lo tengo vendido, no sé qué. A la semana siguiente sucedió lo mismo, pero yo no le pedí la lechuga, ya me la tenía. Y la respuesta que me dio cuando le pregunté, porque ahora sí, el otro día no, me dice, disculpa, es que la lechuga que usted me pidió, yo la había picado agroquímicos y la había agregado con agua de aquí, de la vecindad, que no sabemos si está contaminado o no. Y cómo me iba a pesar en mi conciencia, quería ver esta nueva lechuga, usted que me está apoyando, para que se enferme a toda la familia, ¿verdad? Esta que le traigo hoy es de un amigo que la produce orgánicamente, entonces ahí estoy seguro que no le va a pasar nada. Entonces vean las situaciones, ¿verdad?, que muchas veces suceden. Ahora digo yo, y ese agricultor, todas esas lechugas, ¿a dónde las vendió? ¿Y quién se las comió? Y ahí, ahí ya no veo, ya hay esos ojos cerrados, como no sé quién se las come, no sé, y ahí se las vendo. Entonces es un problema serio de la producción agrícola, ¿verdad? Entonces necesitamos tener alimentación sana y nutritiva. En este caso, las alternativas de producción, los insumos que vamos a ver ahora, son de naturaleza orgánica, natural, entonces tiene una garantía de que lo que va a consumir no le va a causar ningún problema de salud. Conservación de la biodiversidad, trabajos que se están haciendo muy fuertemente en esta parte, dotación del paisaje, vean que la agricultura familiar involucra otros aspectos como mantenimiento de la cultura culinaria, o sea, nuevamente, retomar algunos cultivos que se han ido perdiendo de la dieta costarricense, la parte de mejoramiento de los suelos, conservación de agua, la parte de bellezas escénicas, reforestación, la parte de protección y conservación de flora y fauna, estas fotitos que están aquí son de un proyectito que tenemos con una gente allá en la zona de Osa y manejan una finquita ahí y lógicamente que uno de los atractivos allá de la visita a la finca es poder tomar esas fotos así como yo lo pude lograr ese día de diferentes especies que hay allá de fauna, también de flora, entonces ya eso les da una opción de ingresos a la familia, lo que hacen es mantener lo que ellos ya tienen, conservar lo que ellos ya tienen, ellos son aspectos importantísimos y otra parte importante es evitar que las familias se migren a otros lados, que haya una integración, no más bien una desintegración, la familia como núcleo desarrolle los sistemas productivos y para eso se requieren insumos, se requieren herramientas para poder producir ese tipo de cultivos de una forma adecuada, sana y de calidad. Entonces están los proyectos que manejamos en la producción de biofermento, la producción de abonos orgánicos, perdón, extractos, las unidades productivas, hacemos tallercitos cada cierto tiempo en las comunidades donde están las familias reunidas para ayudarlos a que no tengan que invertir en la producción, sino más bien que ellos produzcan dentro de su mismo núcleo. Por ejemplo aquí que están haciendo los biofermentos, los hacen con frutas que producen ellos mismos. Cuando hacen los abonos orgánicos, ellos mismos también ahí obtienen estiércoles, obtienen hojas, etcétera, etcétera, los mismos sistemas, lo que genera como residuo de los sistemas productivos, se les elabora los abonos y ahí ustedes ven las finquitas donde los aplican, extractos naturales, las mismas plantas que ellos cultivan, ahí pueden ver chile, ajo, de todo, se hacen los extractos para que se apliquen para el control de algunas plagas en los cultivos. Entonces se les da la opción de las herramientas que sea algo que no sea dependiente de esta agricultura familiar, de la adquisición de insumos, estemos a la unidad productiva, ¿ok? Las unidades productivas, vamos a hacer un pequeño repaso para ir avanzando de diferentes unidades productivas que hemos estado trabajando ya, unidades productivas de las familias. Una de las principales unidades productivas que tenemos en el país y que fue de las que iniciaron el proceso es la gente de Sarcero, la familia Paniagua, donde está el grupo que se llama Apoar, son 16 familias y ellos coordinan todo su sistema de producción. Cuando digo que coordinan es que cuando uno siembra lechuga, otro siembra zanahoria, cuando el otro siembra remolacha, otro siembra los pepinos, etcétera, etcétera. O sea, no hay competencia entre ellos, sino más bien complementaria y eso asegura mercado a todos, ¿verdad? Es una de las ventajas que tiene este tipo de agricultura familiar. La familia Castro Chávez, allá en la Fortuna, una finca muy interesante, finca Don Juan, cuando tengan la oportunidad de ir por allá, les recomiendo que lo visiten. Es un señor que fue educador y que ahora en ese espacio terreno que es menos de una hectárea, tiene todo un proceso de producción y no solamente es un proceso ya agroturístico donde les hace una jirita muy bonita y termina como en la foto del centro ahí moliendo caña y probando los elixiris que la caña genera y les da una copita y todo para que lo puedan. Y es muy interesante todo el recorrido que se hace en la finca y ya tiene establecido en su finca para hospedar visitantes y la parte de la alimentación también. les da una pequeña finca menos de una hectárea donde él ya tiene recursos para una vida como él lo menciona muy tranquila y muy asegurada como él dice. La finca de la familia Castro Torres en Cipiácez de Oriamuno es una familia también en una zona muy conflictiva que es Tierra Blanca de Cartago. Cuando digo conflictiva desde el punto de vista del uso de insumos químicos es donde más hay uso de insumos químicos y ustedes saben que los estudios de cáncer gástrico etcétera, etcétera que se ha hecho en la parte de salud humana se reflejan que en esas zonas hay más aparición de este tipo de problemas más incidencias y ellos están ahí metidos alrededor de todos los otros y ellos ahí siguen con un sistema de producción orgánica venden en la feria de pavas en la feria de Coronado tienen sus puestos ellos por si un día quieren llegar por ahí y también ya atienden a visitantes en su finca ellos ya son más de una agricultura familiar de generación de ingresos ellos piensan mucho en un sistema de producción para venta la familia es un igampico blanco Escazú es una finca muy interesante también aquí cerca en Escazú también para consumo para autoconsumo y atención a visitantes también tiene lugares para hospedar a la gente y aquí lo que hace esta finquita es trabajar con muchas variedades exóticas por así decirlo entonces ustedes ya encuentran cal encuentran una serie de semillas ahí de cultivos que uno no acostumbra a ver ahí no se ve muy claramente en la foto pero hay de todo tipo de cultivos así medios exóticos por así decirlo Don Hugo que es el jefe de familia ahí le gusta mucho estar recogiendo diferentes tipos de semillas ahí lo vemos en la foto de la izquierda donde está mostrándole un grupo de visitantes diferentes semillas de especies exóticas que él está y las siembra en el sistema la familia Murillo este es un proyecto bastante interesante y nuevo en la zona de San Antonio Escazú es esa finquita que les mencionaba inicialmente está en el puro centro de San Antonio hay casas y todo alrededor de la finca y él ya maneja también no solamente la producción hortícula sino también aves de corral en este caso gallinas y allá apoya un poquito más el ingreso familiar la finca Zamora también en Tierra Blanca una familia muy muy dedicada de la producción orgánica ya tienen hasta una sala de charlas ahí pueden ver la primera foto donde reciben a los visitantes les dan charlitas y ahí mismo en esa sala de reuniones que tienen ellos ahí pues preparan desayunos o meriendas o almuerzos etcétera de lo mismo que ellos producen en sus fincas la familia de la finca Santa de Cine la cima de Ota también una finca bastante importante incorpora mucho no solamente ya la parte agrícola sino la parte pecuaria la producción de biogás como ustedes mencionan como les mencioné anteriormente ustedes vieron es una de las condiciones importantes de la producción familiar y además cuando hay visitantes cierran con una feria de todo lo que tienen en la finca ahí preparan y le venden a todos los visitantes entonces ya la gente va no solamente disfrutó de lugares sino que también compró o pudo adquirir algunos de esos productos en forma producidos en forma natural también se ve ese interés en las fincas pamitas de guápiles otras fincas también dedicadas a la familia Rodríguez es también interesante porque ellos producen unas unas arcillas para tratamiento de la piel aquí ahí pueden ver las cajitas que venden ellos allá y las obtienen de la misma zona la misma zona son unos suelos especiales arcillosos que se les han encontrado ciertas propiedades medicinales y estética etcétera y que ellos ya pues las están procesando ya que hay un valor agregado como ven ya no es nada más tener ahí un suelo inundado sino que ahí extraen y vean que generan un insumo la familia Rangel en la zona de Crabi de Guápiles ellos trabajan mucho con una planta que se llama uña de gato y que se ha considerado que tiene ciertas propiedades medicinales entonces ellos producen melcochitas y diferentes subproductos y ahí ven a la familia que es la que apoya al señor en dar los refrigerios ahí están los chiquitos las señoras ahí le sirven a uno etcétera etcétera entonces ahí se se incorpora la parte familiar y también pues quería mencionarles que ahí siempre tenemos nuevos proyectos estas fotos de acá son proyectos que nos piden las comunidades las comunidades en el caso de donde está la señora a la derecha es en San Marcos de Tarlas una comunidad que nos pidió que le montáramos sus parcelitas orgánicas sus huertitas en la zona de Ciudad Colón en la zona de el Alto de Guadalupe en un parque que de ahí nos dieron un espacio y le montamos ya la huerta a toda la comunidad y de ahora en adelante son los miembros de esa asociación los que manejan la huertita y ya se les estableció entonces ya ellos van adquiriendo pues algunas experiencias en esto en otras áreas si no hay mucho espacio de punto de vista de terrenos se usa la organoponía que son sistemas en cajones como ven acá en el área de San Vito en el área de La Garita estos son proyectos de esas zonas trabajamos también en algunos casos con hogares de ancianos que les producimos la comidita del hogar también usando estos sistemas en cajones o cajas y la parte agrícola perdón pecuaria más que todo especies menores que ya se ha ido desarrollando bastante en este caso son unos proyectitos en la zona de Upala que se ha estado manejando para ir terminando pues vean que en la agricultura familiar hay mucha cosa que se puede hacer ¿por qué priorizar la agricultura familiar? bueno ya sabemos claramente fortalecer el núcleo familiar del punto de vista social y del punto de vista económico y por otro lado que lo que se produce ahí tiene un gran valor nutricional ha existido una discusión increíble de que si lo que es orgánico es más nutritivo o no que lo que es producido convencionalmente y ha existido tendencias de que unos dicen que sí otros dicen que no la última información que tenemos es que sí que si hay ya diferencias muy bien marcadas porque se ha encontrado que algunos componentes de los productos orgánicos son muy diferentes a los componentes de la agricultura convencional entonces ya íbamos viendo diferencias en algunos en la parte más que todo alimenticia ¿verdad? el producto orgánico madura naturalmente el producto convencional a veces se forza a madurar y por lo tanto es lógico que la concentración de algunos nutrientes va a ser menor en un producto que se forzó a madurar que en uno que maduró naturalmente entonces ahí se han encontrado ciertas diferencias y se han hecho una gran cantidad de trabajos por universidades principalmente universidades europeas en Holanda y en Dinamarca algunas de estas en donde demuestran esas diferencias estas fotitos acá también son de las zonas cuando nos reciben y nos tienen platos preparados esa ensaladita esa es la zona de la finca ya en Dota que les presenté anteriormente producida por ellos mismos y en la otra fotito ven a la gente de Tierra Blanca cuando nos preparó un desayuno a un grupito que tengo yo de adultos mayores que les doy un curso de agricultura orgánica y los llevo siempre a estas visitas comiendo pues con toda la tranquilidad del caso lo mismo generado por la finca entonces el apoyo familiar vean que ya no solamente es producir las hortalizas sino tener otra fuente de ingreso que es atención a sus visitantes además de demostrarle todas las bondades que tiene la producción generan ingresos por ese tipo de alimentación que se da ya sabemos que también algunos productos orgánicos ayudan a prevenir algunas enfermedades también del punto de vista medicinal ya no solo nutricional sino también medicinal se ha encontrado algunas diferencias vean los productos orgánicos contienen niveles elevados de antioxidantes muy potentes compuestos fenólicos que son 10 veces más efectivos al contrarrestar radicales libres causantes de cáncer de cuerpo y etcétera etcétera y ya salió como pues hay una foto del periódico hace poquito donde dice que los alimentos orgánicos son una fuente de vida ¿verdad? es importante es importante también considerar esos aspectos ahora sí cuando usted invierte un poco más porque resulta que cuando va a comprar algo orgánico cuesta más caro no sé por qué si me lo preguntan a mí no sé no debería costar más caro será porque vienen precios de otros países no sé no entiendo pero no solo se está haciendo un favor a usted mismo por consumir algo sano sino que está apoyando a quienes producen responsablemente y colaborando con la preservación del medio ambiente en general imagínense o sea nosotros deberíamos de apoyar esas iniciativas y ellos que los que producen esta forma con una agricultura familiar en forma responsable deberían tener un reconocimiento porque si nos están dejando algo para futuro no nos están dejando solos contaminados no nos están dejando alimentos ahí que nos van a provocar enfermedades es todo lo contrario y desafortunadamente y aunque ustedes no lo crean para producir orgánico hay que certificarse y para producir orgánico hay que pagar certificaciones y el que produce con químicos nada que ver ¿verdad? puede seguir echando químicos y químicos y químicos no importa que contamine el ambiente que contamine el mundo y que dañe que cause enfermedades a las personas pero los que se preocupan por esto desafortunadamente sí tienen que pagar certificaciones anuales y toda esa cosa y inspecciones y esto y la otra cosa que es un poco extraña diría yo contraproducente entonces hablando ya del ambiente nacional de la agricultura familiar el objetivo básico de este año es aumentar esa visibilidad de la agricultura familiar y agricultura a pequeña escala y que sea un centro de atención mundial para la erradicación del hambre vean hasta lo que dicen ellos erradicación del hambre y la pobreza con la agricultura familiar y no sé qué qué reto está poniéndose como uno de los objetivos del año de agricultura familiar la seguridad alimentaria la nutrición para mejorar los medios de vida la gestión de los recursos naturales protección del medio ambiente desarrollo sostenible en zonas rurales suena así como que es ya lo máximo de allá aquí ya no hay más que hacer y la meta de este año es reposicionar a la agricultura familiar en el centro de las políticas agrícolas ambientales sociales de las agendas nacionales identificando lagunas y oportunidades para promover un cambio hacia un desarrollo más equitativo y equilibrado promover un amplio debate cooperación de los planos nacionales regionales y mundial para aumentar la conciencia y comprensión de los desafíos a que se enfrentan los pequeños campesinos y ayudar a identificar formas eficaces de apoyo a la agricultura familiar he dicho vean todo lo que dice aquí y lo que pongo yo así como para terminar ¿quién es más rico? ¿el que más tiene? ¿o el que menos merecita? esa es una foto de dos situaciones diferentes unos ecuatorianos todos sonrientes vamos ahí están felices de la vida toda la familita ahí con lo que produjeron mientras que en otra foto tenemos algo totalmente diferente ¿verdad? una foto de una familia estadounidense y ahí tienen lo que comen ¿verdad? ahí lo pueden ver claramente o sea los ecuatorianos no necesitan necesitan solo la tierra y con eso viven felices los estadounidenses la tierra no importa lo que necesitan es que alguien les produzca para alimentarse ¿verdad? y ahí está el costo de la vida ¿cuánta plata necesito yo para ir a hacer las compras? y después de eso además de comprar para alimentarme tengo que comprar las medicinas para curarme con lo que me alimenté ¿verdad? entonces es una una paradoja digo yo y es algo que tenemos que ver cómo podemos mejorar ese tipo de situaciones y definitivamente las enfermedades están muy asociadas a la alimentación y eso lo lo sabemos todos principalmente nuestros colegas que trabajan en el área de la salud como José María que está por ahí sabemos que si no es una buena alimentación vamos a tener más problemas hay algunos aspectos de enfermedades del ser humano entonces la agricultura familiar promoviendo la seguridad alimentaria de las familias costarricenses vean que todo está muy bonito ahora si ustedes visitan todas estas familias que yo les mencioné ¿qué es el apoyo que están recibiendo el Estado en la agricultura familiar que creen que va a ser la respuesta entonces o son políticas o qué o son políticas que vamos a aplicar o son políticas que quedan en el papel y que satisface la parte política y que es muy bonito vean que yo le leí claramente los objetivos y todo esto y vean que estamos ya en el mes de agosto del año de la agricultura familiar y hablo con las familias y dicen aquí yo produzco porque eso es mi vida y me dedico a eso pero que tenga apoyo de alguien de nadie que alguien me ayude a comercializar nadie que alguien me ayude a dar valor agregado a lo que produzco nadie todo lo que tengo que hacerlo yo con mi familia porque si no fuera así y mi carrito como dicen ellos ahí tengo mi carrito mi perolito me ayuda a sacar algo de producto para ir a vender no hay nada más que eso entonces es un problema muy serio digo yo para terminar esta parte de que políticamente que lindo y ustedes pueden ir a cualquier foro aquí en el país de agricultura familiar hay una comisión interinstitucional de agricultura familiar y hay una comisión estatal formada por el ministerio de agricultura por el INTA por el CNP por el IA y uno dice bueno todas esas comisiones y comisiones y hay recursos que es importante hay recursos asignados para agricultura familiar pero porque no llegan a donde tienen que llegar bueno eso es lo que quería mencionarles de lo que es agricultura familiar muy importante y aquellos o aquellas que estén interesados en hacer sus parcelitas en sus casitas ahí estamos a la orden ahí les podemos ayudar en eso para irlos involucrando vean que no se necesita espacio de tierra puede ser un espacio físico en donde sean otros sistemas de producción y todo este año y los últimos años nos hemos dedicado mucho a esta parte de la investigación y a tener pues algunas herramientas más que todo instrumentos para mejoramiento de la calidad productiva el año de agricultura familiar es muy importante pero hay que hacerlo junto a las familias hay que hacerlo junto a los productores junto con los agricultores para que ellos realmente tengan esa herramienta de mejoramiento familiar de mejoramiento económico muchas gracias y aquí estamos a la orden le agradecemos a don Oscar esta disertación y ahora les vamos a invitar a un pequeño refrigerio para que está aquí en la parte de afuera del edificio y regresamos en unos 15 minutitos para dar inicio con las conferencias yo tengo una observación ¿puedo? sí, claro es que es importante la observación que nos hace el don Oscar yo quería que también nos sintamos muy satisfechos porque parte de las dos familias que usted menciona de don Danilo y de don Félix son grupos que hemos trabajado en las universidades el primer el primer grupo con don Danilo lo iniciamos y don Félix se inició con un proyecto de recuperación de la universidad nacional con don Jorge y don Ivana de la escuela de biología posteriormente todo el equipo de trabajo ha fomentado en ellos que tengan un valor agregado en toda su agricultura y eso las universidades debemos sentir los satisfechos hay un límite que viene en el momento en que viene la legalización que es el problema donde ya viene el MAC a decir bueno si no no puede ser certificado o sea que en la certificación o en el Ministerio de Salud no se coman ese confite aunque se coman todos con agroquímicos entonces ahí está que ustedes como vicerectores lo vean que a veces los grupos para lugar que ellos salgan en esa foto y que ya reciban gente pasaron casi 10 años entonces a veces en las evaluaciones que se hacen aquí en Conare esa gente está haciendo lo mismo y en realidad esos frutos de impacto en la sociedad se ven a largo plazo entonces tiene que hacerse una evaluación a largo plazo ver cuáles son los indicadores que nos van a permitir esa evaluación para que estimulen también a los investigadores que estamos en el campo haciendo ese tipo de cosas don Milton quería decir algo si tenemos cinco minutos dos minutos perfecto voy a apelar a la equidad de género hablo una mujer ahora toco un hombre no si don Oscar me lo permite quisiera hacer nada más dos comentarios Oscar el primero tiene que ver con la con la primera parte de la introducción que hiciste de la problemática que enfrenta la agricultura en general aquí en el país hay un aspecto que no tocaste que yo creo que es que es fundamental y tiene que ver con la con la renuncia que hizo el país hace muchos años a un sistema de extensión agrícola un sistema de extensión agrícola las las universidades siendo justos las cuatro universidades públicas todos los esfuerzos que hacemos en proyectos de extensión en proyectos de regionalización no atienden la necesidad de extensión real de extensión real y tampoco creo que las universidades sean las que tengan que echarse ese ese muerto al hombro pueden participar pero el punto de fondo es que este país renunció a un sistema de extensión como lo entendemos y lo conocemos en otros países y eso explica en mucho parte de la problemática que vos sintetizaste y el segundo comentario antes de que se nos enfríe el café agricultura orgánica a nivel rural que fue el énfasis tuyo me parece genial pero me parece que agricultura orgánica en los medios urbanos también tiene un gran una gran cabida una gran cabida y es es una parte que probablemente a todos los que estamos aquí nos quedó el gusanito ahí muchos tenemos unos metritos ahí en el patio es increíble lo que usted puede producir en pocos metros es increíble solamente muchas gracias regresamos a las 10 y 50 por favor gracias 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 Gracias. 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 Buenos días. Me ha tocado moderar la mesa ahora del área de la salud y como primer ponente tenemos al doctor Edgardo Moreno que no solamente lo conozco desde hace mucho tiempo sino que hemos compartido buenos y malos chistes en algunas ocasiones. El doctor Edgardo Moreno no inmediatamente se graduaba en La Universidad de Costa Rica, la Universidad de Costa Rica, la Universidad de Costa Rica institucional, genéticos, de innovación tecnológica, etcétera y creo que es un muy buen ejemplo de lo que significa ser perseverante en un solo tema para poder avanzar en él el doctor Moreno pues tiene un currículum muy extenso pero para no alargar la presentación y porque ahora él nos va a presentar parte de sus cosas, solo decir que tiene más de 130 publicaciones la mayoría de las cuales tienen que ver con Bruselas, pero también le da por hacer divulgación científica que es muy importante y creo que es parte de lo que a veces nos falta hacer a los que hacemos ciencia y además es una persona que muy proactiva, como hablaba ahora Alice, hay que ser proactivo siempre está donde uno cree que tiene que estar en las reuniones que algunos no asisten, él está y una cosa importantísima es, creo que ha sido muy importante para todos, una relación una UCR fue con el programa de investigación en enfermedades tropicales que fue pues de sus fundadores y que eso ha marcado en realidad mucho el camino que el doctor Edgardo Moreno pues ha fungido durante todos estos años entonces sin más preámbulo vamos a oír a Edgardo Moreno hablando de otra cosa porque yo tenía otro título pero bueno veo que dice generación de vacunas florescentes para la diferenciación de los animales vacunados de los infectados con Bruselas la dinámica es 20 minutos de presentación a los 17 minutos le toco una campanita divina y luego le corto el micrófono no mentira pero a los 20 minutos y luego las preguntas se hacen al final de las cuatro presentaciones de hoy para que las apunten por favor por ahí muchas gracias muy bien buenos días le agradezco a Jaime estas palabras y para mí siempre es un placer estar aquí con ustedes verdad y tratar de compartir las experiencias el título es casi casi igual al que están ahí básicamente la decisión fue que voy a hablar de porque este proyecto está concluido en la parte científica falta mucho por hacer pero la parte científica está concluida y entonces lo que voy a hablar es de todo lo que hemos logrado José María hablará un poco de esto también porque tuvimos un proyecto conjunto este proyecto ha sido financiado por el FES en gran parte aunque tiene también fondos del CRUSA tuvo fondos de CRUSA fondos del CONICIT y de otros lugares es una investigación que ha sido muy cara ya lleva varios años y yo creo que con lo que vamos a ver podemos ahora redondear un poco muy bien vamos entonces a empezar ¿qué es la brucelosis? bueno la brucelosis es una enfermedad que afecta a los bovinos y cuyo síntoma principal es el aborto la bacteria invade placenta induce aborto y es la fuente de infección para humanos también la leche no posterizada es fuente de infección para los humanos y para otros animales como dije anteriormente induce aborto en bovinos pero también la brucelosis infecta a cetáceos hemos tenido proyectos también sobre delfines en Costa Rica afecta a seres humanos produce orquitis produce encefalitis en seres humanos ¿verdad? y es una enfermedad muy importante desde el punto de vista de salud pública como desde el punto de vista veterinario existen dos vacunas tradicionalmente que se han usado para controlar la brucelosis una es la vacuna S19 que se usa para bovinos y la otra es la REV1 que se usa precisamente para el control de la brucelosis en caprinos y en bovinos estas vacunas se han usado con bastante éxito y se pararon de usar por un problema básicamente diagnóstico aunque se siguen usando en algunos lugares ¿cuál es el problema que tienen estas vacunas? como prácticamente todas las vacunas es el mismo problema las buenas vacunas tienen el compendio molecular es muy parecido al de las cepas silvestres por lo tanto por ejemplo aquí tenemos el antígeno más importante de las brucelas que es el hipopolisacario y las cepas de campo comparten con las cepas vacunales este compendio antigénico estas partes moleculares y por lo tanto despiertan exactamente la misma respuesta inmune y ahí es donde crean el problema porque ¿cómo vamos a diferenciar los animales vacunados de los infectados? no es tan sencillo y no es sencillo porque además las dos cosas coexisten la vacunación con la infección además que como es una enfermedad importante de sacrificio si los animales están infectados hay que sacrificarlos entonces hay problemas de que los ganaderos no siempre se dice la verdad pongamos las cosas como son y eso es una cosa frecuente en todos lados del mundo bueno ¿cuál es el destino de los animales brucelosos? bueno se infectan si llegamos al diagnóstico ¿verdad? los sacrificamos y los mandamos al matadero eso es es el destino y eso es lo que sucede es una enfermedad económicamente muy importante y ese es un problema que existe en Costa Rica y existe en muchos lugares del mundo ¿qué es lo que lo que existía anteriormente? bueno la vacuna de campo produce anticuerpos la vacuna la cepa virulenta produce anticuerpos la vacuna de campo también produce anticuerpos y la idea nuestra fue precisamente ponerle un marcado fluorescente a la vacuna de tal manera que podamos distinguir los anticuerpos que se producen aquí contra los anticuerpos contra la proteína verde fluorescente eso es una es una desde el punto de vista de idea es una idea muy sencilla y uno piensa bueno ¿por qué no se le ocurrió a la gente antes? bueno no se le ocurrió eso es todo muy bien lo que hemos hecho ya les voy a hacer es una historia muy larga José María les hablará un poquito de otro es simplemente tomar el gen de esta medusa que es un gen fluorescente que induce que produce una proteína fluorescente se lo incorporamos en el cromosoma ¿verdad? esto es ya digamos la generación última posterior de la bacteria antes estaba en un plásmido y tenemos una bacteria fluorescente que produce gran cantidad de esta proteína ya aquí podemos ver que esta vacuna fluorescente que llamamos S19GFP o REV1GFP que es para ovinos y caprinos o para ovinos se comporta exactamente igual desde el punto de vista de la infección en los ratones y los niveles de protección son exactamente iguales así que no no hay realmente diferencias entre las vacunas tradicionales y las vacunas estas mejoradas con un marcador verde fluorescente ya después de todos los análisis digamos los análisis de laboratorio y las pruebas de laboratorio logramos establecer una patente en colaboración entre la universidad nacional la universidad de Costa Rica y el CESIC de España ¿verdad? donde los vicerectores de estas universidades saben más que yo todos los todos los pormenores y los problemas que implica hacer una patente y el dinero que cuesta ¿verdad? en fin ya podemos hablar un poco de esto el asunto es que la vacuna efectivamente es verde como la pueden ver aquí está la bacteria entre células creciendo cuando se crece en medios de cultivo es verde y es fácil diferenciarla por medio de un PCR y otras técnicas ya tenemos un kit diagnóstico donde la vacuna se puede fácilmente ver con un aparatito simplemente para leer billetes se ve florecer no hay problema a través de un PCR sencillo o por pruebas diagnósticas inmunosimáticas como la ELISA ¿verdad? ya lo hemos lo hemos visto y hemos hecho algunas pruebas ya en bovinos que ha sido muy caras pero 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 ha sido necesarias ahora vamos a hablar un poco de eso donde hemos visto la respuesta de los bovinos contra la la proteína verde fluorescente que es bastante buena y esta es la respuesta contra los anticuerpos de la bacteria como pueden ver es muy interesante porque cuando bajan los anticuerpos contra la bacteria suben los anticuerpos contra la proteína verde fluorescente y esto permite precisamente de hacer la diferenciación entre animales infectados y vacunados aquí tenemos tenemos ya 47 bovinos en los que hemos hecho los ensayos cada bovino anda en 3 mil dólares así que multipliquen nada más este ensayo en lo que anda y este esto lo hicimos después del FES ya para ya no ya el conicid el misil no nos dio más dinero y después del FES pues estamos pensando posiblemente en aplicar nuevamente para otro tipo de vacunas pero es muy cara esta investigación muy muy cara la parte tecnológica siempre es cara pero simplemente para darles unos ejemplos aquí tenemos 15 animales y vean que en verde quiere decir la respuesta a través de 21 semanas ya llevamos mucho más semanas y en rojo y en rosado la respuesta contra los antígenos de Bruselas vean cómo perduran los anticuerpos contra la proteína verde fluorescente como lo tenemos acá y terminan los anticuerpos precisamente contra la bacteria entonces siempre podemos distinguirlos este es el típico animal problemático donde permanecen los anticuerpos contra Bruselas por mucho tiempo pero si tenemos los anticuerpos contra la proteína verde fluorescente al mismo tiempo podemos distinguir el animal vacunado infectado este es el verdadero problema este animal posiblemente tenemos que sacrificarlo para no crear ningún problema entre las fincas que estamos trabajando muy bien entonces ¿qué es lo que tenemos? tenemos la construcción de la vacuna ¿verdad? después las pruebas biológicas ¿verdad? de seguridad que sea protectiva la producción en pequeña escala tenemos las pruebas en bovinos en ovinos las pruebas diagnósticas que hay que desarrollar pruebas diagnósticas la patente ¿verdad? y después la empresa digamos estos son los pasos en términos generales que hemos tenido que seguir ¿qué tenemos? bueno tenemos esto la inserción del cromosoma que fue la parte científica más difícil digamos pero lograble en un término corto es una construcción estable también lo tenemos no tiene resistencia a antibióticos que es fundamental es inmunogénica protectiva y segura desde el punto de vista humano manipulación ya logramos una producción a pequeña escala ya hicimos pruebas en bovinos en España ya hicimos la prueba en bovinos en Costa Rica como les demostré ya tenemos las pruebas diagnósticas todas las pruebas diagnósticas tenemos una una patente y ahí es donde está estamos pegados en este momento ¿verdad? como se puede imaginar estas son las conversaciones que tenemos con diferentes compañías especialmente con CZB hay compañías que nos han ofrecido 350 mil dólares se los damos y nos dan todo el conocimiento y se olvidan ustedes de todo ¿verdad? desde ese punto de vista entonces a veces es muy atractivo pero no sabemos digamos tenemos poco conocimiento y lo que hemos aprendido es que la nuestras contrapartes en las compañías son científicos no son burocratas son científicos y saben mucho entonces con los que tenemos que lidiar son con científicos trabajando en compañías en todas esas compañías y eso implica que no se les puede meter gato por liebre y además saben perfectamente bien cuáles son los alcances y la importancia y siempre están buscando bueno ¿cuánto dinero nosotros ponemos tanto ustedes cuánto ponen? todo ese tipo de cosas podemos hablar un poco más de esto que no es nada sencillo ¿qué hemos aprendido durante todo esto? bueno que hemos tenido que desarrollar muchas habilidades no solamente científicas las científicas digamos han sido las podría ser que han sido las más sencillas pero otro tipo de habilidades que no teníamos y tuvimos que aprender tolerancia en fin colaboraciones y otro tipo de cosas que han sido que digamos que han sido importantes dentro del aprendizaje ¿qué hay que superar? ¿qué dificultades hay que superar? bueno científicas digamos que son las más sencillonas las técnicas ¿verdad? que ya tienen un nivel de complejidad sobre todo el escalamiento el escalamiento ¿verdad? porque tenemos que producir producir fluorescente y cuando lo tenemos que producir tenemos que producir los niveles de kilogramos entonces producir un miligramos es muy fácil pero producir kilogramos y ya hemos hablado ya tenemos una compañía que está produciendo gratuitamente entonces eso es muy interesante tenemos monetarias por supuesto ¿verdad? tenemos burocráticas tenemos legales ¿verdad? y tenemos políticas ahí al último vean la muerte ahí con el la verdad que es la muy bien ¿qué hemos aprendido? el país está poco preparado para resolver la maraña que implica establecer como hicieron una patente ¿verdad? vamos a ver cuando se habla de innovación yo digo ay Dios mío realmente hay muy poca experiencia acumulada en el país incluso la compañía del país que registró la patente ella misma cometió un error tanto que no la inscribió y fue un problema de otra compañía que se encargaba de esto de Pons pero la misma compañía es una compañía privada abogado de firma de abogados privados en Costa Rica cometió errores en otros países no tanto pero entonces incluso la contraparte privada tampoco tiene la experiencia maneja muy malas cosas ¿verdad? hemos en las universidades hemos adquirido alguna experiencia pero lo que es toda la parte de buscar las compañías eso es mucho más difícil ¿verdad? entonces necesitamos trabajar más en esto básicamente eso es lo que tengo que decirles como les dije este es un financiamiento múltiple viene del FES fundamentalmente el fuertes de la parte científica como dije tuvimos un poco de ayuda de CRUSA un poco de ayuda del MISID y después algunas ayudas privadas ¿verdad? que nos han ayudado precisamente con los animales y es una investigación totalmente interdisciplinaria ¿verdad? donde participan grupos en la Universidad de Costa Rica grupos en la Universidad Nacional la patente es una patente compartida entre ambas universidades es de las pocas patentes nacionales que hay ¿verdad? y no me sorprende porque hay tan pocas y ahora que vamos entendiendo de qué se trata pues siempre sabemos que es muy difícil cualquier pregunta que tengan ustedes con mucho gusto al final al final Gutiérrez Gutiérrez bien conocido como Chema por todos nosotros como estamos entre amigos siempre somos los mismos entonces puedo decirle Chema los dos investigadores los dos primeros investigadores pues son parte de la facultad de microbiología no sé si eso algo tiene que decirnos también de quiénes son los que más investigan en salud en la Universidad de Costa Rica el doctor José María Gutiérrez como digo se graduó de licenciatura de la facultad de microbiología y luego se fue a hacer un doctorado a la Universidad de Oklahoma en fisiología también es algo extraño en la universidad dado que en fisiología solo se da en la escuela de medicina y en la escuela de medicina nadie hace investigación en fisiología y terminó en microbiología también ha sido pionero y muy importante en el Instituto Clomiro Picado y de hecho su tema central ha sido venenos estudio también a nivel molecular a nivel de incidencia de mordeduras de serpientes es realmente un referente mundial en este tema y lo llaman muy a menudo para consejo de ese tipo y el Chema tiene más perdón sin José María Gutiérrez tiene más de 300 publicaciones y ahí está peleándose los primeros lugares de publicaciones en la universidad pero tal vez eso no es tan importante en la cantidad sino la calidad de las publicaciones que tiene y dentro de tanto él como el que expuso anteriormente Edgardo son profesores de la universidad de pregrado y de posgrado y son de esas personas proactivas de las que deberíamos aprender mucho y sí por eso da lástima que no vengan los jóvenes que deberían motivarse con este tipo de investigadores entonces sin más por favor Chema no digo el título por si me lo cambiaron pero dice el problema de la pobre regeneración muscular así se llama no eso era otra por eso no dije muy buenos días muchas gracias a Jaime por la presentación y muchas gracias a todas y todos ustedes por su presencia es considero muy importante esta rendición de cuentas al apoyo que FES CONARE ha dado a nuestros proyectos un apoyo fuerte importante a lo largo de varios años ya y me toca presentar esta mañana dos proyectos voy a empezar por este que se llama modulación de la inflamación y la regeneración tisular en dos modelos experimentales de patología tropical necrosis por veneno de serpiente e infección por un patógeno bacteriano en realidad en nuestro grupo del Instituto Clodomiro Picado y el grupo del programa de investigación en enfermedades tropicales de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional han tenido una relación muy estrecha de muy larga data una alianza académica extremamente productiva que ha generado múltiples resultados muy positivos para ambos grupos y en este caso lo que nos planteamos en este proyecto fue entender en dos patologías que aparentemente son muy diferentes un envenenamiento por mordedura de serpiente y una infección por un patógeno bacteriano por Bruselas entender algunos aspectos de cómo qué es lo que ocurre en los organismos cuando estas patologías se dan cómo responden en términos de la inflamación y cómo responden en términos de la reparación de los tejidos después de esto entonces ese proyecto tiene este objetivo en este proyecto participamos por parte de la escuela de medicina veterinaria el doctor Elías Barquero y uno de los graduados de nuestro programa de doctorado en ciencias en la universidad de Costa Rica y el doctor Edgardo Moreno y otros colegas y por parte del instituto Clomiro Picado la doctora Alexandra Rucavado la doctora Teresa Escalante y un servidor voy a empezar hablando del aspecto de las mordeduras de serpiente como ustedes saben el envenenamiento físico es un problema muy serio en toda la región latinoamericana y en el mundo en general y en nuestra región en particular las mordeduras más abundantes son las causadas por la terciopelo la serpiente Botrops Asper que induce entre otras cosas un efecto patológico local muy dramático muy complejo y muy serio que incluye necrosis o destrucción del tejido incluye formación de estas ampollas incluye edema o hinchazón que tiene varias consecuencias fisiopatológicas incluye un dolor tremendo y también sangrado el problema con esta patología local es que se desarrolla muy rápidamente después de que la serpiente muerde de manera que en pocos minutos si la cantidad de veneno es alta ya se tiene una lesión muy fuerte que si es mucho el veneno que se inyecta y si el tratamiento se demora porque la persona tarda tiempo en llegar al hospital a recibir el suero antiofílico puede culminar como este muchacho en una pérdida importante de tejido y esto es una secuela que queda para el resto de la vida de estas personas que tiene consecuencias sociales psicológicas económicas etcétera y lo que se llama en el en el ámbito de la salud pública no solo un sufrimiento individual sino un sufrimiento social porque lo que le pasa a estas personas afecta a todo el conglomerado humano que está alrededor de estas personas desde hace mucho tiempo hemos venido estudiando qué es lo que pasa en estos tejidos para provocar ese daño pero en este proyecto en particular nos interesó más bien entender qué es lo que deja de pasar en el tejido para que no pueda darse una buena regeneración muscular porque el tejido muscular es un tejido que tiene capacidad de regenerar si alguien se lesiona un músculo por ejemplo en un golpe en una lesión mecánica o en otros tipos de daño el tejido muscular es capaz de regenerar y sin embargo en una mordedura de serpiente no hay regeneración adecuada y ocurre este problema de secuelas entonces digamos que el componente más relacionado con el Instituto Clomiro Picado de este proyecto fue tratar de entender un poquito más eso y tratar de buscar alguna solución terapéutica posible aquí les muestro entonces desarrollamos un modelo de ratones a los que se les inyecta veneno de serpiente o algunas toxinas purificadas del veneno y se le da un seguimiento en el tiempo de qué es lo que ocurre en el tejido entonces aquí les muestro en estas estos son micrografías de cortes histológicos observados al microscopio de luz este es tejido muscular cada una de estas rueditas es una célula muscular la célula muscular es como una salchicha ¿verdad? pero cada una de estas rueditas es un corte transversal de manera que la estamos viendo como en este sentido como digamos de frente el tejido muscular es muy complejo ¿verdad? aquí lo que se ven son sobre todo células musculares pero también aquí hay vasos sanguíneos vasos capilares hay nervios hay tejido de matriz extracelular etcétera y muchas células residentes entonces en esta serie que ven ustedes aquí lo que hacemos es ¿qué le pasa a un ratón que es inyectado simplemente con solución salina? lo que se llama un control ¿verdad? pues no le pasa mayor cosa esto es el a diferentes tiempos digamos a un día es una histología normal a los 7 días lo mismo esta es esta es una tensión diferente que tiñe las fibras de colágeno que tienen que ver con fibrosis y luego a los 28 días lo mismo entonces es un control simplemente normal cuando inyectamos el veneno de terciopelo lo que observamos es una gran destrucción de tejidos musculares muchas de estas células están muertas están necróticas hemorragia y edema ¿verdad? se desarrolla un proceso inflamatorio muy fuerte y entonces a los normalmente digamos si se inyectara una sustancia que solo lesiona el tejido muscular ocurre un proceso regenerativo normal y ya a los 7 días o más a los 28 días el tejido muscular se ha restituido sin embargo con el veneno de serpiente no ocurre lo mismo vean ustedes que a los 7 días aquí hay un área de regeneración pero aquí hay un área donde hay muy pobre regeneración y donde el tejido muscular está siendo sustituido por cicatrización por fibrosis por células inflamatorias etcétera vean por ejemplo aquí también a los 7 días pero esta es una tensión que tiñe el colágeno que es lo que forma la cicatriz o la fibrosis todo esto que está teñido aquí de un color violeta es colágeno verdad entonces hay un panorama de mala regeneración y aún a los 28 días vean que se tienen zonas de regeneración otras zonas de pobre regeneración sustitución de tejido muscular entonces eso lo que significa es que este modelo reproduce lo que se observa clínicamente es decir a este ratón le pasó lo que le pasó al muchacho que vimos en la fotografía anterior verdad el músculo no regeneró adecuadamente entonces nos pusimos a investigar por qué ocurre eso para que regenere el tejido muscular se conoce ya de otros estudios se necesita que la irrigación sanguínea que los vasos sanguíneos estén intactos de manera que la oxigenación que llevan los vasos sanguíneos y diferentes tipos de células y sustancias lleguen al tejido que está en ese proceso de regeneración ese es un requisito básico para la regeneración entonces nos pusimos a estudiar cómo estaban los vasos sanguíneos en ese modelo esto que se muestra aquí son micrografías otra vez al microscopio de luz pero con una tensión de inmunofluorescencia aquí lo que se usa es que se utiliza un anticuerpo que tiñe únicamente los vasos sanguíneos los vasos capilares entonces se ve muy bonito parece un cielo estrellado cada uno de estos puntitos verdes es un vaso sanguíneo esta es la apariencia normal estos son vasos sanguíneos más grandes entonces vean cómo el músculo aquí en el medio de estos puntitos hay células musculares que no se ven porque esta tensión es sólo para vasos sanguíneos vean cómo hay una gran cantidad de vasos sanguíneos en el tejido normal y esto se da luego de la inyección del veneno entonces vean cómo en una zona importante del tejido desaparecen los vasos sanguíneos porque el veneno destruye esos vasos sanguíneos muy rápidamente y esto se da ya varias semanas después vean que no hay una verdadera recuperación de los vasos sanguíneos entonces eso se puede cuantificar digamos aquí lo que tenemos es la densidad vascular esto es un control normal y vean cómo ya desde la primera hora de inyección del veneno hay una reducción importante de los vasos sanguíneos que se mantiene durante los primeros días y es en estos primeros días donde se toman las decisiones críticas para el proceso de regeneración y luego hay una lo que se llama una revascularización a donde se restituye la vasculatura pero lo importante aquí es que en estos primeros días donde se están decidiendo qué va a pasar con ese tejido si va a regenerar o no o va a cicatrizar nada más la población de vasos sanguíneos es muy disminuida entonces estamos demostrando que hay un componente de la regeneración que son los vasos sanguíneos que está muy afectado y esta otra tensión es una tensión específica para nervios que es otro elemento fundamental el músculo está comandado por los nervios ¿verdad? los nervios un músculo no se contrae si no recibe un mandato de un nervio de manera que hay un hay un diálogo permanente entre músculos y nervios y de hecho cuando una persona por un accidente o por una enfermedad como la poliomielitis se lesiona un nervio el músculo se atrofia ¿verdad? porque el músculo depende de la de la presencia de nervios entonces para la regeneración también es muy importante y aquí lo que estudiamos fue también con un anticuerpo específico para los nervios ¿qué pasaba con los nervios? este es un nervio normal cada uno de estos puntitos es un un axón o sea es una fibra de una neurona esteñida y vean como con la inyección del veneno pues prácticamente se pierde muchísimo la tensión de los nervios y no se no se recupera eso eso también lo cuantificamos aquí pero no viene al caso de entrar en detalle simplemente demostramos que el veneno afecta los nervios ¿verdad? y afecta los vasos sanguíneos entonces el resultado es que el veneno afecta dos componentes esenciales requeridos para la regeneración muscular y eso explicaría por qué la regeneración no existe entonces otro otro análisis que efectuamos en colaboración con una colega de la universidad de San Carlos de Guatemala la doctora Patricia Saravia fue un hallazgo que yo considero bastante interesante precisamente analizando qué es lo que está pasando en ese tejido muscular en los primeros días a donde se están tomando decisiones claves de si el músculo regenera o más bien simplemente cicatriza dijimos bueno qué pasa si uno agarra ese músculo al día cuarto o quinto hace un homogenizado y ve si ese homogenizado tiene algún efecto sobre células musculares en un modelo de cultivo celular ¿verdad? las células musculares uno las puede poner en un cultivo celular inicialmente se llaman mioblastos son células digamos parecidas a células a células madre a células troncales y luego esos mioblastos crecen y forman estas hachichas estos tubos ¿verdad? vean digamos aquí lo que estamos viendo es en un cultivo celular tratado con solución salina lo que se ven son estas de color amarillo son células musculares ya donde se han fusionado las células primigenias y se forman las células musculares curiosamente nos llamó la atención que cuando poníamos el homogenizado del músculo ya varios días después cinco días después de haberlo inyectado con veneno donde el veneno ya se ha ido en su gran mayoría del tejido hay una inhibición en la formación de estos miotubos o sea que hay algo en el medio en el milievo digamos del tejido muscular que está inhibiendo el mismo proceso de regeneración no solo los vasos están destruidos no solo los nervios están destruidos sino que también hay algo ahí que está inhibiendo la adecuada regeneración muscular y hicimos también un experimento muy sencillo que fue que a este homogenizado de músculo que vemos aquí que está inhibiendo la proliferación de las células musculares porque no se ve en ninguna célula amarilla le pusimos un poquito de suero antiofídico es decir anticuerpos contra las toxinas del veneno y ya les había dicho que más o menos a los cinco días prácticamente no hay nada de veneno en ese tejido y vean que interesante cuando uno pone suero antiofídico el problema se corrige el músculo en ese sistema in vitro en cultivo regenera bien es decir que hay remanentes de toxinas del veneno casi que indetectables en esos cinco o cuatro días después de la inyección que están ellas mismas inhibiendo el proceso de regeneración muscular eso fue un hallazgo bastante novedoso que fue comunicado en una revista científica entonces eso todavía complica más el asunto hay destrucción de nervios hay destrucción de vasos y hay remanentes de veneno que de alguna manera no sabemos cómo están bloqueando el proceso regenerativo bueno con base en esos resultados tenemos un modelo para evaluar diferentes tratamientos entendiendo un poco mejor qué es lo que le está pasando a ese músculo que no le permite regenerarse tenemos varios tratamientos ensayamos varios tratamientos aquí este gráfico lo que refleja es lo siguiente nosotros inyectamos la sustancia ya sea solución salina o veneno y medimos al cabo de un mes medimos una proteína una enzima que es típica de músculo entre más enzima de esta haya pues más tejido muscular hay entonces digamos el músculo inyectado con salina que es un músculo normal que no le pasa nada lo ponemos como el 100% de contenido de esta enzima que se llama creatina quinaza cuando inyectamos veneno de serpiente como ya se los mostré un mes después pues se reduce en un 60% la cantidad de creatina quinaza o sea que ese músculo perdió un 60% de su masa muscular y eso es lo que hemos estado conversando aquí queda claramente cuantificado entonces ensayamos diferentes sustancias de manera que esas sustancias se inyectaran primero inyectábamos el músculo con el veneno y luego a diferentes tiempos inyectábamos sustancias diferentes con diferentes efectos entonces por ejemplo esta sustancia es una sustancia que estimula el crecimiento de la microvasculatura teníamos mucha fe en eso de que tal vez induciendo un crecimiento de los vasos sanguíneos íbamos a compensar el efecto negativo del veneno y sin embargo vean que prácticamente es igual que el veneno lo que pensamos es que si hay un estímulo al crecimiento de los vasos pero ese estímulo llega tarde entonces es muy interesante esto porque hay una especie de tempo en los eventos que están ocurriendo hay que intervenir en cierto momento que es en los primeros días donde se toman decisiones claves si el tejido va a regenerar o simplemente va a cicatrizar si uno inyecta algo que tiene un efecto más allá de esos primeros días no tiene resultado positivo y eso es lo que pasa con esta sustancia luego tenemos otra sustancia llamada suramina que tiene un efecto de inhibir una citoquina una proteína que a su vez inhibe la diferenciación del músculo y vimos un mejoramiento parcial de eso pero no tan fuerte a donde vimos un efecto claramente importante fue inyectando batimastat y minociclina estas dos este es un antibiótico de la familia de las tetraciclinas y este es un inhibidor de metaloproteinazas pero esto también es un inhibidor de metaloproteinazas estas dos sustancias están logrando una mejoría notoria en la regeneración muscular y curiosamente las dos lo que hacen es que inhiben un tipo de enzima proteolítica que hay en el veneno y también en los tejidos que se llaman metaloproteinazas entonces lo que estamos viendo ahí es que esas metaloproteinazas probablemente las del veneno están jugando un efecto negativo en la regeneración y en parte lo hacen porque destruyen vasos sanguíneos y destruyen nervios entonces pareciera que una de las soluciones a este problema es poder inhibir la acción de las metaloproteinazas y probablemente inhiba también esas metaloproteinazas que quedan residualmente en el tejido al cabo de cuatro o cinco días entonces hasta aquí llevamos el proyecto digamos que esto abre la posibilidad de considerar terapéuticamente por supuesto falta muchísimas etapas para llegar a eso de administrar metaloproteinazas después de inyectado el veneno o sea que tendrían es un modelo que reproduciría lo que ocurriría en un tratamiento para mejorar la regeneración muscular de manera que ha sido hemos generado algunas ideas de conceptos nuevos ahí y sobre todo aquí la posibilidad de un tratamiento de ese tipo eso con respecto al modelo de regeneración posterior a inyección de veneno de serpiente ahora movámonos al ámbito más de la escuela de medicina veterinaria y al estudio de qué es lo que ocurre en un organismo cuando ingresa una bacteria como brucela como el doctor como el doctor Moreno lo mencionó y voy a ir un poco rápido acá la brucelosis es una enfermedad que produce abortos y en general las bacterias cuando ingresan al organismo despiertan una reacción inflamatoria muy fuerte las bacterias en general despiertan una reacción inflamatoria muy fuerte o sea las moléculas que forman las bacterias son reconocidas por las células propias como moléculas extrañas y hay todo un proceso llamado de inmunidad innata a donde hay una respuesta muy fuerte muy rápida temprana para eso sin embargo el grupo de los colegas de la universidad nacional durante mucho tiempo el trabajo del doctor Moreno y sus compañeros han mostrado una cosa muy interesante con brucela que es que contrario a lo que pasa con muchas bacterias cuando brucela induce una infección no estimula la producción de sustancias inflamatorias como el factor de necrosis tumoral y no estimula el aumento en las células inflamatorias como los neutrófilos o sea hace todo lo contrario a lo que hacen las bacterias normales es un mecanismo que ha desarrollado esta bacteria y eso lo han estudiado ellos muy bien es un mecanismo que ha desarrollado esta bacteria para actuar como un invasor furtivo pasa casi que desapercibido entre comillas y más bien se aprovecha de las células inflamatorias para prosperar de hecho una de las cosas que hace la brucela cuando ingresa al organismo estos son leucocitos encargados de combatir las infecciones entonces la brucela no estimula que esos leucocitos proliferen más bien se meta dentro de estos leucocitos los usa como una especie de caballo de troya invade el organismo a través de estos leucocitos y además les induce la muerte celular entonces utiliza más bien los mecanismos de la inmunidad para colarse en el sistema la analogía de caballo de troya es muy válida y además tiene un efecto muy interesante porque vean por ejemplo como si ustedes hacen una infección con salmonella que es una bacteria que produce una inflamación típica si ustedes quitan los leucocitos que es esta barra negra pues hay una mayor inflamación lógicamente los leucocitos son una barrera defensiva si ustedes quitan los leucocitos la bacteria va a proliferar más eso es lo que ocurre normalmente con las bacterias sin embargo vean ustedes que con Bruselas ocurre lo contrario si no hay leucocitos más bien la infección es menor entonces esto ha sido un área de investigación muy amplia el doctor Elías Barquero lo trabajó mucho en su tesis y es muy interesante porque lo que ocurre es que las moléculas que tiene la Bruselas que normalmente otras bacterias estimulan la inflamación aquí más bien son moléculas que no estimulan esa inflamación y la ruta que toma la Bruselas en medio de las vías inflamatorias es completamente diferente entonces vean que son dos modelos a donde lo que pasa en el organismo cuando ingresa un agente externo un veneno de serpiente o una bacteria como Bruselas son cosas completamente diferentes y entendiendo qué es lo que ocurre y cómo reacciona el organismo ante esos agentes injuriosos pues se puede entender qué es lo que pasa en la patología y se pueden luego desarrollar medidas de intervención terapéutica o preventiva esto motivó varios trabajos en revistas de muy buen nivel como en este caso Plus Pathogens y para no alargar mucho el tiempo quisiera mencionar pues que producto de este proyecto tenemos cuatro publicaciones en revistas especializadas tenemos información para generar dos publicaciones más seis presentaciones en congresos y ha habido apoyo en este proyecto a tesis de licenciatura de maestría y la tesis de doctorado de Elías Barquero de manera que ha sido una experiencia compartida muy interesante estudiar como dos cosas tan diferentes como el veneno de serpiente y una bacteria qué es lo que ocurre qué es lo que se origina en el organismo como reacción a estas infecciones y hay muchas preguntas más que quedan abiertas para el futuro muchas gracias muchas gracias gracias al doctor Gutiérrez y lo de la campanita no fue idea mía por si acaso pero fue efectivo fue bastante estresante tenemos ahora como tercer ponente al doctor Guillermo Jiménez Villalta él es graduado de la escuela de química de la Universidad de Costa Rica donde sacó su bachillerato y luego se fue al Instituto Tecnológico de Tokio en Japón a sacar una maestría en ingeniería de polímeros después de eso fue a hacer el doctorado en ingeniería de polímeros también en la Universidad de Akron en Ohio y en realidad es un académico muy activo en la escuela de química y su tema particularmente es de muy importante desarrollo sobre todo en esta época de la tecnología que es la nanotecnología que ahora está teniendo mucha injerencia en la salud y él nos va a hablar del tema termoterapia contra el cáncer diseño de un material híbrido entre nanogeles de polímeros naturales cargados con partículas magnéticas con potencial para su utilización como tratamiento de esta enfermedad por favor doctora muchas gracias bueno yo tengo un puntero ahora no me gusta tengo un puntero ahí pero es demasiado luminoso tal vez muchas gracias bueno ya leyeron el nombre de ese título es un poquillo largo generalmente yo no pongo esos títulos tan largos voy a explicar porque el proyecto obviamente lo empezó una colega del laboratorio de polímeros pero ahora ya está haciendo doctorado en España entonces esto básicamente lo hice hace como tres días esa parte lo que viene después de esto no sé si hace tiempo pero cuando me di cuenta que tenía que hablar de los participantes y todo eso entonces sí le incluí eso eso sí lo había hecho porque me quedó bonito entonces básicamente son dos universidades la Universidad Nacional la Universidad de Costa Rica en el caso de la Universidad Nacional el Laboratorio de Polímeros de la Escuela de Química y en el caso de la Universidad de Costa Rica el Instituto Club de Miro Picado y el Centro de Investigación en Microscopía o Centro de Investigación de Texturas Microscópicas y en el caso de CONARE básicamente la participación ha sido del Enotec que pertenece al Senat igualmente este proyecto empezó con la colaboración del Instituto de Ciencia de Tecnología de Polímeros de Madrid de España que ahí donde está ahora mi compañera de laboratorio entonces ella Vanessa Zamora fue realmente la que puso ese título tan largo ella empezó pero ella hizo una pasantía en España y eso obviamente va a ser uno de los productos de este proyecto y ahora pues ya la ubicamos aquí básicamente este año estaría presentando su tesis de doctorado ya sacó la maestría en España en el caso del laboratorio varias personas y la señorita Ariana Delgado que es estudiante de nosotros que básicamente ha hecho bastante del trabajo experimental y en el caso del Instituto de Amiro Picado la doctora Marieta Flores en el caso del CIMIC la máster Maribel el Vargas y la noté que José Vega bueno eso sí es algo que puse hace unos días ¿verdad? poquito no me gusta tanta letra pero como tenía que poner el objetivo entonces básicamente el objetivo es preparar geles preparamos o sea prepararon macro geles y nano geles y esos después se fueron se cargaron con magnetita entonces el objetivo es que al ser magnéticos puede experimentar puede generar calor en este caso aplicándose en un proceso de termoterapia para poder ser ingresadas en células por ejemplo obviamente la parte el fuerte de este proyecto al principio es de materiales ¿verdad? se hizo la colaboración con el Instituto Claudio Mino Picado para probarlo en células eventualmente eso se tiene que tal vez pasar a otro proyecto escribir otro proyecto que en el cual se 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 profundice más en la parte ya de vitro y bio solo que en la parte bueno cuando uno ve las lo de los animalitos entonces eso no me no me motiva ¿verdad? porque pero bueno prefiero ver las celulitas ahí entonces básicamente la presentación está basada en los objetivos ¿verdad? perdón que es básicamente hacer los geles ¿verdad? los geles o hidrogeles después hacer los geles magnéticos y obviamente pues hacer la caracterización usamos usamos como como fuente voy a explicar porque utilizamos el quito sano del residuo camarón necesitamos eso para estabilizar las partículas entonces utilizamos camarón ese residuo que es la cáscara que la gente pues no no consume lo utilizan para otros usos por ejemplo alimentación de la tilapia etcétera pero de ahí se puede extraer quitina que es un producto de mayor valor agregado y el quito sano que es todavía de mayor valor agregado obviamente los porcentajes para obtener esto son digamos que un 25% de quitina de la cáscara y un 5% de quito sano o sea realmente son rendimientos bajos son materiales que se hacen más costosos pero tiene muchas utilidades famosas euticas médicas alimenticias etcétera una vez que entonces se obtiene el quito sano y se preparan entonces los geles el quito sano básicamente lo que es es un polímero estabilizante y pero primero hacemos los geles y después hacemos los los magnéticos los geles magnéticos bueno algunas algunas de las digamos publicaciones o logros académicos básicamente tal vez el más importante ahora sería que la colega Vanessa Zamora está realizando uy perdón se me olvidó está realizando el doctorado en España y realmente hay mucho material que se generó el año pasado que se podría eventualmente se puede escribir unos artículos poner así la parte de dar una pequeña introducción del marco teórico entonces bueno hablamos de nanotecnología hablamos de bueno ahora se utiliza también nanosciencia nanotecnosciencia pero generalmente uno conoce este mundo con la palabra nanotecnología obviamente son implican muchas áreas del conocimiento y en el caso específico de este proyecto se basa en el estudio de nanopartículas que bueno hay muchos tipos de nanopartículas nanotubos de carbón tal vez de las más conocidas nanopartículas poliméricas nanocristales de óxido de hierro puntos cuánticos y muchas de esas propiedades y han aparecido muchos artículos en los cuales se puede utilizar nanotecnología por ejemplo para tratamiento de cáncer en áreas como el procesamiento de imágenes en detección en tratamiento en informática entonces hay varios aspectos en los cuales o varios tipos de nanopartículas por ejemplo tenemos la que es básicamente una nanopartícula polimérica que sería este caso ¿verdad? donde la construcción aquí ustedes pueden ver es básicamente como un rompecabezas como un ego entonces se arman las moléculas las moléculas que polimerizan obviamente con todos los digamos piezas claves para algo en específico este sería el caso de una casi como un tipo de ensamblaje o otro ensamblaje en el caso de la partícula nanopartícula metálica que sería este caso B entonces tenemos la partícula es una partícula sólida pero obviamente pues tiene que tener una dimensión nanométrica ella se va a rodear de ciertos de ciertos ligandos sobre todo estas estas de acá estas de que se llaman la molécula estabilizante se necesita porque yo necesito separar esas partículas de otras partículas obviamente también va a tener todo lo que se le pueda incorporar y el otro caso la bioma nanopartícula que es básicamente algo que transporta una de cuerpo o alguna alguna algo una proteína etcétera pero básicamente el caso de nosotros es este tipo el caso de este proyecto entonces ¿por qué yo necesito? ¿por qué se necesita ese polímero estabilizante? generalmente los metales ¿verdad? muchos tipos de materiales su condición estable es básicamente todos juntos o sea básicamente formando lo que se llama una masa pero si yo trato de separar esas partículas ellas se van a volver a juntar entonces yo necesito poner algo en el medio para que esas partículas estén completamente separadas entonces ahí es donde viene bueno hay varios pero generalmente en este caso usamos un polímero que sería el quitosano entonces la manera de hacer esa separación puede ser electrostática o puede ser estérica o sea estérica básicamente que es algo que incomoda algo que es bastante voluminoso entonces los separa o puede ser sencillamente por repulsión electrostática aumentando la carga positiva o negativa y haciendo que esas partículas se repelan entre sí obviamente ustedes se pueden imaginar que si estamos hablando con partículas magnéticas ellas van a querer estar juntas pero básicamente es una atracción muy fuerte que hay entre ellas entonces hay muchos polímeros estabilizantes uno más común es el pelitín y el col esos generalmente son neutros en el caso del quitosano el quitosano tiene una carga cuando está en pH de ácido él es soluble pero está cargado entonces se puede utilizar esa carga para estabilizar tanto estéricamente como electrostáticamente la partícula cuando tenemos estas partículas magnéticas suspendidas en una solución generalmente se conocen como ferrofluos hay muchos videos ahora ustedes buscan en google videos este era un video realmente pero no lo puse no lo junté donde se ven cosas así como muy bonitas digamos donde se ve como atrae un imán una solución obviamente estas son dos soluciones de diferente naturaleza química y en este caso esta tendría la magnetita y es atraída y es movilada es como un experimento básicamente la magnetita es un óxido de hierro pero se le define como como F3 o 4 básicamente la mezcla de dos óxidos y una de las ventajas que tiene es que es biocompatible no es tóxico es muy estable es fácil de sintetizar entre otras entonces como se prepara nada más así rápidamente se utilizan dos soluciones obviamente uno puede comprar la magnetita comercial no hay problema pero si no la quiere hacer en el laboratorio se necesitan nada más las soluciones de cloruro y hierro 2 y 3 se hace la reacción en este caso se produce una reacción de oxidación pero se hace en medio inerte en nitrógeno y lo que se obtiene entonces es un sólido negro que es básicamente es atraído por el magneto un imán entonces esa magnetita se recubre del polímero formando eso que pareciera como un mamón chino pero obviamente no tiene ese aspecto y se puede utilizar por ejemplo en lo que es la liberación contra las drogas se puede utilizar en este caso que es el objetivo bueno es el uso potencial que tendría ese material en hipertermia y también como diagnóstico pero es uno de los experimentos que se va a ver al final que es una prueba es como cuando yo obtengo pongo aquí la muestra estaba sometida a un campo magnético y se le aplica en alta frecuencia entonces va a generar una temperatura va a generar calor básicamente es un calor inducido magnéticamente obviamente si ustedes se pueden imaginar yo lo podría hacer con un magnético muy fácil porque es algo con mucho poder magnético pero si yo lo hago con una nanopartícula obviamente en ese caso la generación de calor es más sensible entonces hay varias técnicas aquí presento algunos resultados pero algunas técnicas voy a tratar de explicarlas algunas son muy cuando se habla de microscopía es como muy directo pero hay otras técnicas que no se establecen entonces voy a tratar de ayudar a la interpretación muchas técnicas que hemos utilizado y hay más obviamente entonces voy a presentar algunos resultados en este caso va a ser la primera parte que sería los geles o sea la formación de los geles pero lo que vamos a ver aquí es el efecto de la concentración del quitosano en los geles entonces como les dije el quitosano se obtiene del camarón él se mineraliza se desproteiniza se obtiene la quitina y después la quitina tiene unos grupos estos grupos AC que son grupos acetilo esos C desacetila se remueven y se obtiene entonces el quitosano esto obviamente pues el porcentaje de esa acetilización o de esa reacción no es un 100% en este caso se utilizó este quitosano con este porcentaje es acetilado y un peso molecular de 360 mil Daltons una de las cosas que tiene el quitosano es que es soluble en agua pero en medio ácido el medio ácido precipita y puede entrecruzarse con polianiones o sea en este caso forma como un gel como decir con una gelatina entonces esa reacción entre el quitosano y este agente gelificador que es el tripodifosfato sóico o TPP entonces básicamente lo que hace es unir moléculas de quitosano en este caso es una interacción electrónica o una interacción iónica ¿verdad? lo que hace eso es que el material se solidifica no se solidifica o sea se vuelve un gel se hace la incorporación del hierro eso generalmente se hace en presencia ¿verdad? del proceso de gelificación y entonces obtienen estos estos geles este caso es un gel que no tiene no tiene manetita y estos dos tienen manetita o ferogel entonces se hizo la microscopía electrónica en este caso es un ferogel con un 2% quitosano este tiene 3% se ven algunas diferencias tal vez cuesta que yo apreciarlas con el tamaño de foto básicamente son tal vez no esferas pero más imágenes o formas circulares y este más bien dio como como imágenes alargadas se le hizo infrarrojo en este caso a los 3% el quitalto quitosano como los ferogeles nada más para comprobar la naturaleza química también se hace un análisis de estabilidad técnica en este caso este es el quitosano y este es con el hierro se ve un aumento básicamente es una prueba en la cual se descompone el material alta temperatura entonces los procesos diferentes procesos que da la despolimerización en este caso de la degradación me dice más o menos como es el material esta prueba que es es una prueba biológica que básicamente es la viscosidad del material ¿verdad? pero voy a hablar mucho en este en un segundo paso entonces se produjeron o se comenzó a trabajar con los nanogeles o sea tratar de producir en lugar del tamaño macro o micro producir nanogeles entonces se utilizaron varias concentraciones de quitosano y de TPP ¿verdad? manteniendo estas relaciones se vio que utilizando esta técnica de de dispersión de la luz se obtiene un gran tamaño digamos un tamaño que digamos generalmente uno habla de nanométrico cuando es por menos menos de mil nanómetros y en el caso de una disolución diluida se obtiene una disminución del tamaño de partícula si se puede ver aquí este sería el tamaño de nanómetros y esta es la relación gitosano tripolifofato tripolifofato este sería como el aspecto que se obtuvo en esta primera parte esta parte no sé se exploró más en la tercera parte del proyecto donde se pueden ver cómo se agregan esas partículas obviamente si ustedes ven si estos son 100 nanómetros el tamaño es bastante pequeño y en el caso de los ferrogeles en los cuales ya tiene aplicado el material en este caso la magnetita entonces se obtuvieron en este caso son las partículas de magnetita que no están no son los nanogeles sino que son los magnetita que está estabilizada con quitosano entonces se ve el tamaño digamos con esta técnica de dispersión de la luz se ve que el promedio anda en 583 nanómetros el tamaño de esas partículas cuando ya se utiliza el TPP entonces se utilizó diferentes concentraciones con 1 2,5 y 5 perdón 5 miligramos por mililitro entonces se ve aquí hay algunas fotografías de microscopía electrónica en el caso de esta técnica más general porque ustedes uno puede ver con la dispersión de la luz uno puede ver más en general el promedio de tamaño esto es obviamente esto es nada más para tener una idea de la forma pero si se puede ver que hay una reducción del tamaño de partícula conforme se aumenta la concentración de TPP bueno otra vez me voy a saltar esta que es la de pruebas biológicas igualmente se hace un análisis de estabilidad técnica en este caso lo mostró este 5 y en el cronimio picado se aplicaron esos materiales a células en este caso dos tipos de células una célula sana y una célula tumoral entonces en este caso se aplicó el nanogel que estaba producido con 2,5 se ve que no hay efecto en las células hay el porcentaje de viabilidad de 100% en los tumorales si se afecta ¿verdad? hasta que llega a una ilusión de 8 veces ya si no hay no hay problema cuando se aumenta la concentración de TPP entonces si se tiene un mayor efecto tal vez es básicamente la influencia del TPP ahí en el cual entonces en las células sanas si se ven afectadas pero hasta que digamos se llega a un factor de ilusión de 64 ya no se ve afectación mientras que en este caso aún en 64 las células tumorales todavía tienen problemas ¿verdad? tiene que llegar a una ilusión más alta de 502 entonces si se ve que hay un efecto sobre las células tumorales que no tienen las células sanas y bueno este experimento se realizó en España esto lo hizo mi compañera Vanessa en el Ecuador entonces lo que se hace es inducir cómo cuánto calor puede generar esa partícula si se induce magnéticamente entonces como me pasa el tiempo digamos en este caso se ve que hay un aumento de la temperatura en este caso se utilizó diferentes porcentajes de hierro o sea de magnetita en este caso se aumenta la temperatura de 25 a 28 grados que cuando se agrega 10% aumenta de 25 a 31 grados eso obviamente pues sí es un resultado bueno pero generalmente lo que se espera es que la temperatura suba por lo menos a unos 40 grados algo digamos por el estilo entonces algunas conclusiones del proyecto se tienen en general nanogeles de menor tamaño al utilizar una concentración de TPP de 5 eso que acabo de decir verdad que por lo menos había que hacer más experimentos en esta parte para ver cómo se puede llegar a una temperatura mayor pero realmente pues y uno de los inconvenientes es que el equipo no lo teníamos en el en el laboratorio ni en otra parte de Costa Rica había que es un equipo no es tan difícil de construir se trató de construir aquí pero no se no se pudo al final y bueno aparte de la aerometría que son los datos que me he estado saltando los puso nada más para dejarlos ahí y bueno el agradecimiento a los fondos del sistema de CONARE y a las universidades participantes y las vicerectorías por la colaboración y muchas gracias por su atención Muchísimas gracias quiero insistir en el agradecimiento por el tiempo de verdad que es súper importante por lo menos los que fuimos graduados en Alemania esa cosa nos la metieron en la cabeza entonces como último participante de esta del área de la salud tenemos nuevamente al doctor Chema a José María Gutiérrez Gutiérrez no voy a volver a decir el currículum que podría ser otra parte del currículum pero creo que ya él se presenta por sí solo entonces por favor José María al final es que entonces hacemos la sesión de preguntas gracias muchas gracias nuevamente por su presencia aquí por la invitación voy a presentar el informe el resumen de otro proyecto que ha sido apoyado con estos fondos del sistema de CONARE relacionado con la biotecnología para prevención y tratamiento de dos enfermedades tropicales desarrollo de vacuna para brucelosis y mejoramiento de los antivenenos igual que el tema anterior aquí la idea de esta alianza de largo plazo que tenemos entre el Instituto Clodomiro Picado y el programa de investigación de enfermedades tropicales en la Escuela de Medicina Veterinaria de la UNA es encontrar puntos comunes de interés preguntas que tiene cada grupo y un poco como nos podemos alimentar uno y otro de preguntas en temas que son diferentes pero que tienen aspectos en común y la idea de este proyecto fue con base en el conocimiento científico que se había desarrollado en proyectos anteriores tratar de dar un paso adelante y generar aplicaciones tecnológicas de diagnóstico de prevención etcétera en este caso el mejoramiento de los sueros antifídicos que es lo que hacemos en el Clodomiro Picado y la vacuna de brucelosis y un kit diagnóstico para Bruselas de la cual ya algo mencionó en detalle el doctor Edgardo Moreno participamos como parte de la Escuela de Medicina Veterinaria el doctor Moreno Caterina Guzmán Elías Barquero y Carlos Chacón y del Instituto Clodomiro Picado Bruno Romonte Yamileta Angulo Ricardo Estrada Guillermo León María Herrera y un servidor voy a empezar con la parte correspondiente al Instituto Clodomiro Picado hace algunos años tuvimos la oportunidad de iniciar estudios en el campo de la proteómica de venenos este es un área muy importante de gran desarrollo en la última década relacionada con la capacidad o la posibilidad de estudiar de identificar todas las proteínas que forman parte de una mezcla determinada es una herramienta muy poderosa que se basa sobre todo en la tecnología de la espectrometría de masas inicialmente estos estudios empezamos a hacerlos en colaboración con un colega español el doctor Juan Calvete pero gracias a los avances que se habían tenido y gracias a la visión y apoyo que se tuvo en su oportunidad de CONARE y de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica se logró adquirir en el Instituto Clodomiro Picado y en la universidad porque es un laboratorio que está a servicio de todas las universidades un laboratorio de proteómica un laboratorio que consta de dos espectrómetros de masas de un secuenciador de aminoácidos y de otros equipos este laboratorio ha estado a cargo sobre todo del doctor Bruno Lomonte quien ha tenido un desempeño bastante impresionante en cuanto a la implementación de estos equipos a su uso y a su puesta en marcha y gracias al esfuerzo de él y de todo el equipo de investigación que lo ha rodeado hemos podido ya trasladar esa tecnología y esa capacidad de análisis de proteómica a nuestro medio en Costa Rica y es un laboratorio que da dicho sea de paso de manera de anuncio da servicio a cualquier grupo de investigación que quiera hacer análisis proteómico pues bien con esa tecnología del análisis proteómico ha sido posible estudiar y lo hemos casi que concluido todos los venenos de serpientes de Costa Rica yo diría y es motivo de orgullo es probablemente del único país que puede decir que conoce a profundidad la proteómica de todos los venenos de serpientes que hay en ese país y eso pues es gracias a un esfuerzo colectivo de mucha gente y por supuesto al apoyo que se ha recibido en este proyecto no voy a entrar en detalles de cómo se realiza eso es muy específico pero básicamente uno lo que hace es que separa un veneno por cromatografía de HPLC y cada uno de estos picos que corresponde a una o a una mezcla de proteínas es luego analizada en los espectrómetros de masas y se genera una información que permite decir entonces que un veneno tiene tal porcentaje de un tipo de enzimas como metaloproteinazas tal porcentaje de serinoproteinazas etcétera esta radiografía bioquímica de un veneno lo hemos estudiado prácticamente para todos los venenos de serpientes de Costa Rica y otras latitudes voy a mencionar nada más algunos ejemplos que pueden ser tal vez llamativos por lo menos a mí me llama mucho la atención uno de ellos es el veneno de esta serpiente tan emblemática de nuestras tierras americanas de la serpiente marina pelamis platura una serpiente que se encuentra en el océano pacífico durante muchísimos años tuvimos el sueño de conocer en detalle la composición de este veneno sin embargo era muy difícil con los métodos tradicionales porque de la serpiente marina lo que puede sacar uno es una gotita de veneno y los métodos bioquímicos tradicionales requieren mucha cantidad en cambio con esta metodología de la proteómica es posible con unos pocos miligramos conocer a fondo este veneno y eso fue lo que se efectuó y aquí lo que se hizo fue una cosa interesante que fue que se comparó una población de la serpiente que tiene colores negro y amarillo que está en toda la región del pacífico con una población muy localizada que está aquí en Golfo Dulce que este tiene una estructura geológica como un fiordo de manera que las corrientes no permiten que ciertas poblaciones de peces y en este caso serpientes que están dentro del golfo salgan al mar abierto entonces es una población totalmente amarilla y teníamos pues la duda de si los venenos eran diferentes eso se estudió con proteómica y resulta que los venenos son idénticos y lo que indica esos estudios es que tiene fundamentalmente neurotoxinas la mitad del veneno es de neurotoxinas es un veneno muy neurotóxico tiene folipasas y otros componentes entonces pudimos pues satisfacer ese deseo largamente anhelado de conocer el veneno de la serpiente marina pero también así se ha estudiado los venenos de prácticamente todas las serpientes del país se han demostrado por ejemplo en el caso de la terciopelo diferencias entre la población del caribe y la población del pacífico se han demostrado diferencias en las dos especies de matahuey una serpiente también muy elusiva muy difícil de obtener y estudiar la alaquesis hay una población en el pacífico sur otra población en el caribe se han demostrado diferencias interesantes se ha estudiado las diferencias a lo largo del crecimiento las serpientes nacen con el veneno de ciertas características y conforme van creciendo lo van cambiando para adaptarse a las presas que van comiendo en fin es un universo de información sumamente interesante que se presta para hacer análisis ecológicos etcétera pero lo que quiero mencionar aquí todos estos estudios se resumieron en una revisión bibliográfica publicada este año que incluye toda esta información a lo que quiero llegar aquí es más bien a una aplicación muy importante para nosotros en el tema de los sueros antiofídicos de esta tecnología se desarrolló lo que le acuñamos el nombre de antivenómica y es la posibilidad de utilizar las herramientas de la proteómica para estudiar que también funcionan los sueros antiofídicos eso ha sido digamos una novedad en cuanto a la tecnología para evaluar sueros antiofídicos y les voy a poner dos ejemplos aquí nosotros en los últimos años hemos emprendido algunos proyectos para extender la experiencia del Instituto Clodomiro Picado a otras latitudes más allá del continente americano y dos proyectos en particular que han caminado muy bien son el desarrollo de un antiveneno para casos de mordedura de serpiente en Nigeria y en otros países del África subsahariana un antiveneno que hemos llamado Equitab Plus ICP y que es sobre todo para tratar envenenamientos por esta serpiente que es una serpiente pequeñita que habita en las sabanas del oeste del África subsahariana que se llama X ocelatus y que produce miles de miles de accidentes y probablemente miles de muertes porque en esos países no se cuenta con suero antiofídico este suero ya está siendo comercializado en esos países ya fue registrado etcétera pero con esta tecnología de la antivenómica hemos podido evaluar que también funciona este suero y les voy a mencionar brevemente cómo se hace esto este es un perfil de separación de cromatografía de cromatografía líquida de alta presión de alto rendimiento del veneno del veneno de X ocelatus de Nigeria entonces vean que tiene diferentes picos y ya nosotros sabemos por el análisis proteómica por ejemplo que aquí hay metaloproteínasas hemorrágicas y que producen trastornos de coagulación que aquí hay fosfolipasas que producen necrosis muscular que aquí hay disintegrinas que afectan la coagulación las plaquetas etcétera cada uno de estos picos está identificado entonces lo que se hace con esta técnica en realidad es muy sencilla lo que es complejo es el análisis proteómico uno pone una columna de cromatografía a donde pone los anticuerpos del suero antiofídico y sobre esa columna pasa una mezcla o pasa el veneno entonces el veneno va pasando por la columna y las toxinas para las cuales hay anticuerpos en el suero antiofídico se quedan pegadas porque los anticuerpos las retienen las toxinas para las cuales no hay anticuerpos en el suero antiofídico siguen recto entonces de esa manera luego se puede analizar con el mismo sistema de cromatografía cuáles son las toxinas que se quedaron pegadas y cuáles son las toxinas que no se pegaron que siguieron recto y vemos que en realidad con este antiveneno y con este veneno prácticamente todas las toxinas del veneno se unen o sea que tenemos anticuerpos contra todas ellas hay aquí algunas por ejemplo hay unas que es una desintegrina la cual el suero no la reconoce y esta es una fosfolipasa entonces teniendo esta información nosotros podemos evaluar si estas toxinas son importantes y ya lo evaluamos y resulta que no son importantes o sea que no es un problema que el suero antiofídico no las reconozca y eso pues nos da una gran tranquilidad claro esto se complementa con análisis biológicos en animales de laboratorio que demuestran que el suero neutraliza las dos cosas van de la mano pero esto nos da una información muy fina que nos ha permitido detectar en otros antivenenos que hay algunos componentes que no son bien reconocidos por el suero antiofídico y entonces eso nos lleva a mejorar la producción del suero antiofídico reforzando las mezclas con estas toxinas o desarrollando algunas otras alternativas para eso el otro antiveneno para regiones Allende en el continente americano que hemos desarrollado es un antiveneno contra la serpiente Taipán una de las serpientes más venenosas del mundo es una serpiente de tres metros con un veneno super poderoso neurotóxico que afecta en Australia pero en Australia no es tanto problema porque hay suero antiofídico pero también afecta este Papúa Nueva Guinea y en la parte de Papúa de Indonesia en esta región del sur de esta isla hay poblaciones de esta serpiente que inducen muchos accidentes y ahí hay un problema interesante desde el punto de vista de salud pública porque aunque el suero antiofídico que se produce en Australia es eficaz es un suero que se vende extremamente caro en Papúa Nueva Guinea que es un país pobre y no puede comprar el suero que necesita entonces ellos se acercaron a nuestro instituto y desarrollamos un proyecto para hacer un antiveneno para la Taipan eso se hizo se evaluó en el laboratorio salió muy bien y actualmente está siendo evaluado en un ensayo clínico en el hospital de Port Morsby aquí en la capital de Papúa Nueva Guinea pero a este este antiveneno también le hicimos un análisis de antivenómica este es el perfil del veneno entero a donde tienen sobre todo unos picos muy altos de una toxina muy potente que es la taipoxina esto es lo que se queda pegado en la columna o sea lo que es reconocido por el antiveneno y esto es lo que no se queda pegado en la columna la mayoría de estas proteínas que se ven aquí son reconocidas digamos parcialmente y hemos observado que este reconocimiento parcial es suficiente para que haya neutralización entonces hay un empate muy interesante entre las pruebas de neutralización y la antivenómica esta entonces es un ejemplo de cómo la plataforma de la proteómica que se pudo desarrollar gracias a la adquisición de esos espectrómetros de masas nos permite no solo conocer las características de los venenos sino sobre esa plataforma montar una herramienta tecnológica de análisis de la capacidad de los ceros antiofíricos y ahora podemos analizar cualquier ceros antiofíricos de cualquier parte del mundo con esta metodología de hecho es algo que está siendo también aplicado en otros en otros países el componente de este proyecto relacionado con la universidad nacional tiene que ver con algo de lo que ya habló el doctor Moreno se traslapa un poco se juntan los objetivos de este proyecto con también los objetivos de anterior aunque con sesgos un poco diferentes y se trata de el desarrollo de un método diagnóstico para diferenciar los animales vacunados de los infectados ya el doctor Moreno explicó un poco los antecedentes de esto hay vacunas eficaces para la grucelosis vacunas vivas atenuadas de dos tipos que son eficaces para generar una inmunidad sin embargo el problema que se tiene como lo mencionó el doctor Moreno es que un animal vacunado o un animal infectado naturalmente desarrolla anticuerpos contra el lipopolisacario de la bacteria de la brucela que no permiten diferenciar si el anticuerpo que tiene un animal es porque estuvo enfermo o es porque está respondiendo la vacuna y eso tiene implicaciones como bien lo explicó el doctor Moreno en términos de que si hay sospechas de que un animal está enfermo pues hay que sacrificarlo con todas las consecuencias económicas y sociales que eso tiene entonces lo que se desarrolló aquí fue este concepto de hacer una vacuna a la cual se le inserte el gen de esta proteína maravillosa que produce este se le enteraba este invertebrado que es la proteína verde fluorescente que a la cual se le inserta ese gen en la brucela y se genera entonces una vacuna que tiene también la proteína verde fluorescente esa bacteria se puede detectar fácilmente con métodos de laboratorio y lo interesante aquí entonces es que cuando un animal es vacunado con esta nueva vacuna que el doctor Moreno explicó todos los avatares para su desarrollo y su comercialización resulta que los animales vacunados pues van a producir anticuerpos contra el hipopolisacario de la bacteria pero también van a producir anticuerpos contra la proteína verde fluorescente de manera que y esto es lo que consta en esta patente que está está hecha para generar un procedimiento de identificación de animales vacunados frente a Bruselas eso entonces permite desarrollar métodos de laboratorio métodos accesibles sencillos como son los ELISAS métodos inmunosimáticos que permiten entonces reconocer los anticuerpos si un animal tiene anticuerpos contra el hipopolisacario pero también si tiene anticuerpos contra la proteína verde fluorescente y de esa manera poder diferenciar si es un animal que está enfermo o si simplemente es un animal que ha estado vacunado y que tiene anticuerpos producto de la vacuna lo cual son dos escenarios completamente diferentes esta es el grupo que ha trabajado en esto ha tenido entonces la el logro de haber insertado este gen de la proteína verde fluorescente establemente en el cromosoma y se han desarrollado tanto técnicas moleculares de reacción en cadena de polimerasa de PCR como técnicas inmunológicas como las que les describí antes tipo ELISA para diferenciar los animales vacunados de los animales enfermos obviamente por razones que muy claras esto es un tiene un impacto tecnológico y un impacto práctico en el en el en el medio pecuario extremamente importante y una vez más resulta de como explica como el conocimiento básico da lugar entonces a las aplicaciones tecnológicas posteriores en este proyecto se han desarrollado 10 publicaciones en revistas científicas internacionales una tesis de maestría y una tesis de doctorado quisiera reiterar el agradecimiento de hacer un pequeño comentario ya que no me ha sonado la campana de Jaime todavía de algo relacionado con la ciencia básica y la ciencia y la aplicación y la tecnología ¿verdad? yo pienso y es algo compartido por muchas personas en la comunidad científica nuestra que en nuestro país hemos tenido una visión muy reduccionista en las políticas científicas y tecnológicas en el sentido de creer que porque tenemos pocos recursos a esos recursos hay que destinarlos solos a cosas muy aplicadas y muy prácticas descuidando y lo hemos descuidado lamentablemente el desarrollo del conocimiento básico sin tener en cuenta que para encontrar soluciones a problemas acuciantes primero es necesario comprender esos problemas y los problemas se comprenden con la ciencia fundamental yo creo que es debido a lo que han logrado hacer las universidades públicas en este país que las ciencias básicas se han logrado desarrollar con mucha dificultad pero se han logrado desarrollar en nuestro país si no fuera por el aporte de las universidades públicas es probable que las ciencias básicas en este país casi que no existirían y eso es una visión muy miope de parte de las políticas nacionales en ciencia y tecnología y un ejemplo muy claro es esta famosa proteína verde fluorescente esta proteína la descubrió alguien que simplemente estaba estudiando animales enterados yo no conozco los detalles pero me imagino que simplemente estaba estudiando la biología de estos animales y descubrieron dos proteínas fluorescentes muy interesantes una es la proteína verde fluorescente y otra es una proteína que se llama aecorina que es una proteína que florece cuando entra en contacto con calcio esta proteína permitió cuantificar los niveles intracelulares de calcio y como esos niveles varían en determinados procesos celulares y fisiológicos entonces el impacto que ha tenido la proteína verde fluorescente en biología molecular en biotecnología en biología celular bueno es un impacto absolutamente difícil de medir un impacto que surge de una investigación totalmente básica de curiosidad científica alguien que está estudiando un pequeño se ha enterado probablemente simplemente para conocer aspectos fundamentales de su biología entonces creo que tenemos que hacer una lucha en nuestro medio por valorizar la investigación básica por entender que un proceso un proyecto de desarrollo de la ciencia la tecnología la innovación en un país como el nuestro tiene que incluir un componente de investigación básica fundamental del cual derivan ideas para posibles desarrollos tecnológicos de todo tipo y no solo eso simplemente es importante porque la investigación básica es parte de la cultura y un país que no desarrolla investigación básica es un país que se limita en un aspecto fundamental de su cultura de manera que valga la pena este ejemplo de la proteína verde fluorescente que los compañeros de la Universidad Nacional han utilizado muy hábilmente para generar esta idea tan interesante de una vacuna fluorescente que permita hacer un diagnóstico diferencial además para valorar el hecho de que esta proteína se descubrió producto de estudios fundamentales científicos básicos cuyas aplicaciones nunca vamos a saber a dónde nos pueden llevar así que gracias gracias por la oportunidad y buenos días muchas gracias ahora abrimos un espacio para preguntas de la gente del público para cualquiera de los ponentes no sé si ponemos a los ponentes aquí para que contesten las preguntas o las contestan desde su lugar no sé qué propone como quieren ok bien informal otra vez estamos entre amigos entonces sí Alice una tontería tomando en cuenta que la brusela produce ¿será posible un poco de brusela pensando en un suelo antifédico que produzca obviamente las condiciones probablemente destruye uno y otro o si no un estudio que lleve hacia una utilización de algún tipo de bacteria atenuada como agente antiinflamatorio otro de los proyectos el problema es que en regeneración se necesitan los leucocitos la regeneración que usan digamos en el envenenamiento los leucocitos son parte del sistema que induce la regeneración lo que hacen las bruselas es matar también esos leucocitos entonces ahí es algo que no mencionó José María porque no estaba dentro del proyecto pero eso pone algunas limitaciones sin embargo las bruselas tienen algunas sustancias que compiten y eso lo hicimos en colaboración con el doctor Bruno Lomonte y uno de los estudiantes que es premio Clomiro Picado que es he trabajado en un hospital de niños de Santa María Santa María donde vimos que precisamente algunas sustancias unos péptidos cationicos ¿verdad? generados a través de investigaciones parecidas a las que hemos hecho si tienen una actividad antiinflamatoria importante eso si se podrían utilizar ahí no es esta pregunta es para José María cuando usted hizo la diferenciación de las terciopelos porque yo ese artículo me lo leí y era muy bonito porque la diferencia que hay si la composición del veneno yo no vengo de esa área neofito ¿verdad? pero eso también cuando lo leí decía bueno si la composición del veneno es diferente cómo la vacuna tiene que ser diferente para las dos entonces o cómo es eso sí claro la primera implicación que nosotros vimos cuando se analizó este asunto de la diferenciación de terciopelos al Caribe y Pacífico es bueno será que el ser antifídico que nosotros hacemos que puede tener predominancia del veneno del Pacífico a la hora de inmunizar sirve para el otro y la respuesta es que sí sí sirve o sea que estas variaciones en la composición del veneno no tienen un impacto en la respuesta inmune en el caso de terciopelo ¿verdad? es decir que si uno inmuniza con veneno del Caribe o del Pacífico la respuesta que desarrolla un caballo neutraliza igual el Caribe y el Pacífico pero este tipo de información nos ha permitido en otros venenos como cascabel saber que la cascabel de Centroamérica es muy diferente a la de Sudamérica y que ahí sí los antivenenos hechos con la cascabel nuestra no sirven en Sudamérica y viceversa entonces esto guía mucho el trabajo esto permite hacer diseño de mezclas de veneno para hacer antivenenos mucho más basadas en conocimiento y no tanto como se ha hecho hasta ahora más empíricas por intuición aquí tenemos bueno vamos a meter tal veneno tal veneno tal veneno tal veneno ¿verdad? especialmente en venenos que tienen de serpientes que tienen una distribución geográfica muy amplia que pueden que pueden variar mucho ahora esto también trae implicaciones para estudios biológicos básicos muy interesantes por ejemplo los venenos de las dos especies de mano de piedra atropoides picadores y atropoides mexicanos que se parecen morfológicamente mucho se alimentan de presas parecidas son venenos completamente diferentes entonces la pregunta aquí es ¿cuál es el valor adaptativo de los venenos? o si simplemente los venenos varían mucho de una manera neutral y la serpiente tiene una redundancia de componentes que le permiten utilizar el veneno en cualquier circunstancia ese es un ámbito muy oscuro todavía y muy interesante ¿cuál es el valor adaptativo de los venenos? ¿por qué un veneno tiene diferencias con respecto a otro veneno? si es una cosa simplemente contingente que aparece una variación y se hereda y se mantiene o si hay una cuestión más darwiniana de que cada cambio en el veneno responde a una adaptación para una presa determinada etcétera eso es un punto muy caliente de discusión ahora y también esto de la proteómica permite abordar ese tipo de preguntas Sí, Filiberto Sí, don José María bueno quizá usted recuerda que hace un poco de años yo he hecho la tesis con ustedes en la comercialización de sueros antiofíricos a nivel internacional del área de administración mi pregunta va me llamó mucho la atención los estudios que están haciendo con Papua Nueva Guinea y con otras partes ¿cómo va esto ahora? me pregunto ya después de tantos años la experiencia del clomiro ¿cómo ha sido en este traer los venenos o traer o los mismos sueros antiofíricos estudiarlos acá? ¿cómo lo están haciendo? Sí, esto es muy interesante y importa mucho los temas que mencionó el doctor Moreno presentación ¿verdad? porque una cosa es el elemento científico de la investigación que tiene muchas dificultades pero más dificultades tiene llevar ese conocimiento luego a generar un suero antiofírico que se pueda distribuir comercializar permanentemente en un país entonces lo primero es establecer contacto con grupos interesados de esos países en los dos casos de África de Papua Nueva Guinea y más recientemente de Sri Lanka son personas de esos países grupos de saludistas o personas interesadas investigadoras que entran en contacto con nosotros y nos dicen sabemos lo que ustedes están haciendo nos interesa la posibilidad de desarrollar un antiveneno para acá esas son las personas que proveen los venenos porque ahí la materia prima básica son los venenos entonces para empezar un proyecto de esos tenemos que tener la garantía de que va a haber una fuente de venenos confiable de buena calidad y sostenible y eso ha sido así para los diferentes proyectos por ejemplo el caso de Papua Nueva Guinea hubo unos investigadores de la Universidad de Papua y de la Universidad de Melbourne en Australia que se pusieron en contacto ellos tienen un serpentario ellos nos mandan el veneno entonces nosotros ponemos el otro componente inmunizamos los caballos generamos el antiveneno etcétera una vez desarrollados los antivenenos hay que probarlos primero a nivel preclínico eso lo hacemos aquí si neutralizan si sirve si son seguros etcétera y luego ese antiveneno se envía a esos países donde estas personas organizan un ensayo clínico entonces en todos estos países eventualmente se desarrolla un ensayo clínico en pacientes ya con el antiveneno bien demostrado preclínicamente su eficacia y seguridad y ese ensayo clínico dice el antiveneno es eficaz y es seguro en seres humanos eso pasó ya en Nigeria y está a punto de concluir en Papua Nueva Guinea el año entrante se hará en Sri Lanka ahí no termina la historia como un poco bien lo planteó el doctor Moreno en el caso de la vacuna porque a partir de ahí muy bien se tiene un antiveneno que es eficaz hay que registrarlo en el Ministerio de Salud y eso tiene un papelerío y una cuestión idiosincrática de cada país que es muy complicado y eso toma mucho tiempo y una vez que se registra viene el otro elemento que es la comercialización quién lo comercializa y cómo ¿verdad? entonces en cada país hay un modelo de comercialización diferente nosotros en América Latina hemos tenido muy buen suceso como vos lo viste durante tu estudio en tener alianzas con distribuidores privados de productos farmacéuticos nosotros en cada país tenemos una empresa no lo tenemos existe una empresa privada de distribuidores de productos farmacéuticos con la cual hacemos un contrato se les vende el suero a ellos y ellos son los que lo comercializan en cada país eso ha funcionado muy bien en América Latina en estos otros países estamos experimentando con diferentes formas de comercialización en el caso de Nigeria hay una ONG que se estructuró y que ellos nos compran el antiveneno y lo distribuyen ahí en el caso de Papúa Nueva Guinea estamos empezando negociaciones a ver si va a ser a través de la universidad que se va a comercializar eso y en el caso de Sri Lanka la idea es más bien hacer una transferencia de la tecnología para que ellos produzcan el antiveneno allá pero son etapas en las que se está apenas empezando a transitar y la misma carrera de relevos esta que escribió el doctor Moreno de dificultades las tenemos en el caso de los cerros antiofíricos es muy interesante un reto muy grande para la institución enfrentar esas cosas que van más allá de lo puramente científico tecnológico ¿Alguien más? Alice Esto es para Guillermo saludarlo hace tiempo que no nos no nos encontrábamos y era para preguntarte después de estos primeros ensayos ¿qué más sigue? Realmente ¿qué otras pruebas podrían hacerse? Ya el tener la caracterización de los geles es importante pero ¿qué más puede salir de ahí? ¿qué otras ideas están surgiendo de esto? Muchas gracias y también tanto tiempo en Orla desde que era mi profesora de cromatografía ¿se acuerdan? Bueno el área de las no sé si tengo que ponerme de pie el área de las nanopartículas y todo esto es lo ha empezado Vanessa y ahora hay otro compañero que bueno hace dos años vino de Alemania con su doctorado y él está trabajando en otro tipo de nanopartículas igualmente Sergio Madrigal que ha trabajado con liposomas y en el caso específico de esto bueno yo solo hablaba con Vanessa porque la idea es que Vanessa eventualmente se pueda reintegrar el problema de la reintegración es la cuestión de las plazas y todo eso ¿verdad? que no quiero hablar aquí pero sí obviamente aquí la parte que digamos es como más que todo generar el material tal vez evaluarlo más en vitro no sé si en vivo y tal vez eventualmente tratar de utilizar o comprar ya sea adquirir o hacer esa máquina para medir la hipertermia entonces yo sé que ella obviamente ella está haciendo su tesis alrededor de ese tema y obviamente tiene ideas más digamos ¿cómo se llama? más interesantes que lo que yo podría pensar porque realmente ese proyecto yo lo tomé porque ella se fue a España entonces mi área ha sido otra digamos más materialístico por decirlo así ¿verdad? no tanto ya pero siempre en el tema de los nanomateriales no sé si no hay más preguntas pero yo tengo un comentario final de como de cierre iba a hacer algunas preguntas pero para no alargar el tema sé que tienen una sesión ahora en la tarde tal vez si quiero hacer la pregunta ya me lo permito ya que me dieron el micrófono o lo agarré también al doctor Guillermo con respecto a esto de las nanopartículas en neurociencia se ha propuesto mucho también el uso de nanopartículas para dirigir células a sustancias del cerebro que están con neurodegeneración y con magnetismo mi pregunta es ¿cuánto tarda una de estas nanopartículas en eliminarse si se introdujeran dentro del cuerpo qué efectos podría tener a largo plazo en una célula que posea ese magnetismo y si cuando uno se somete a un estudio de tomografía o una resonancia magnética funcional afectaría de alguna manera la salud del paciente siendo que son campos magnéticos de alta intensidad lo que le están metiendo a uno Sí, bueno como acaba de hablar Alice este no ha sido mi campo específicamente entonces no prefiero decir no sé no sé como decía cierto político era por ahí entonces Deliberación no No, no de otro partido color rojo Eventualmente sí eso ya en pacientes sí es otro es otro tema y cuántos cuánto tarden en evacuar o en el cuerpo en eliminar la idea es que los materiales que ingresen no sean materiales citotóxicos o sea que eventualmente esos materiales tienen que irse con digamos con el con el flujo digamos normal del cuerpo con el metabolismo entonces eventualmente tiene que ser transportado o sea fuera del cuerpo las cantidades lo bueno de esto es que las cantidades que se aplican son pequeñas ¿verdad? no sé qué pasa con el digamos el material de contraste que se le aplica a una persona para poderlo ver en en una tomografía ¿verdad? por eso es que hay técnicas que no necesitan material de contraste por eso ¿qué pasa con con en este caso yo pienso ¿verdad? es mi que la idea es que no sean tóxicos que sean en algunos casos por ejemplo el caso del quitosano puede ser asimilado por el metabolismo puede ser procesado y excretado ya la parte de las partículas magnéticas podría haber tal vez una preocupación digamos que eso puede irse por un camino que no tenga que ser y pueda obstruir alguna arteria o algo así entonces eso sería algo que sí que ya sería como más un paso muy elevado para no sé si gracias bueno entonces ahora voy a concluir me dijeron que tenía que hacer como un resumen y es buenísimo porque entonces voy a aprovechar para hacer propaganda de muchas cosas que me parece que uno tiene que resumir en estos casos lo primero es obvio y en la última intervención del doctor Gutiérrez dijo algo que creo que todos tenemos que tener claro y es que la ciencia básica es esencial para el avance de lo que es la ciencia aplicada a veces parece como que uno tiene que aplicar las cosas inmediatamente si no no tiene valor y el apoyo entonces es más fácil para aquello que tiene una aplicación directa y casi que política es decir dura cuatro años si funciona en esos cuatro años lo financio si no no y como vemos las investigaciones que estamos que hemos escuchado aquí son de años o sea no es de un periodo presidencial al otro en el que se desarrollen y además algo súper importante que recupero de todo lo que ustedes dijeron aquí es la tecnología es decir como el avance de la tecnología ha permitido a una misma a una misma área en brucellosis análisis de venenos y en esto las nanopartículas y el cáncer como ha permitido evolucionar una misma idea las ideas quizás no han cambiado tanto la idea fundamental lo que ha cambiado es la tecnología con la cual la abordamos entonces ¿qué necesitamos? tecnología ¿sí? pero la tecnología por sí sola no sirve yo creo que a veces en la universidad nos quejamos de no tener el último aparato para poder cumplir con esto pero a veces tenemos los aparatos y los tenemos por ahí engavetados y no sabemos ni qué hacer con ellos yo creo que cualquier aparato por complicado que sea equipo tiene que estar acompañado de ideas y deberíamos fortalecer la creación de ideas y no sólo pelear por presupuesto para un buen equipo yo creo que uno pelea por el equipo cuando tiene una buena idea y no al revés tiene primero el equipo y luego se le ocurre qué hacer he visto muchos equipos morir así y creo que los ejemplos de hoy son realmente los que le dan validez a estas palabras y es hay que tener una buena idea y ahí viene el equipo y el equipo se consigue con una buena idea otra cosa que quiero decir es que la universidad no puede dar el financiamiento a todo aquello que queremos pero vemos que ha aportado muchísimo han mejorado mucho en las posibilidades que podemos obtener para obtener financiamiento en investigación uno oye los jóvenes la mayoría no están aquí pero siempre como que no hay recursos que no hay recursos yo creo que y lo ha hecho la vicerrectoría como un gran esfuerzo es enseñar a buscar recursos esos recursos se pueden obtener en diferentes partes pero lo más importante nuevamente es una idea y no es solamente querer plata que hago con esa plata pues convencen a la gente y para convencer a la gente hay que tener una buena idea y de aquí tal vez por el centro de donde vengo quiero rescatar también algo que es fundamental y con la parte de química lo veo más claro porque lo otro es muy cercano a mí entonces ya era para mí obvio pero en la parte de química es la transdisciplinaridad y ahora con esto de los estudios avanzados y que se está promoviendo la transdisciplinaridad voy a decir algo aquí y que dicha que está Alice y otros aquí y es la transdisciplinaridad no es una idea nueva es una idea que muchas veces suena a política a política no a política sino a política pero que es una necesidad y una de las cosas que yo digo siempre es que la transdisciplinaridad no necesita un edificio necesita ese deseo de trabajar en equipo que es lo que es complicado realmente usted puede hacer todas las estructuras orgánicas para transdisciplinaridad hacer un edificio que se llame edificio de la transdisciplinaridad primero hay que convencer a la gente que trabajar en equipo no es solamente una un discurso sino que es una necesidad y aquí se ve química microbiología medicina y lo digo por la escuela donde yo vengo pasamos cuatro años sin investigación clínica en los hospitales ¿por qué razón? no sé ¿cómo avanza la ciencia? con cosas como estas entonces yo si quiero dejar aquí algo que siempre he dicho es que yo creo que la transdisciplinaridad la debemos crear en nuestro laboratorio y ese laboratorio ya puede trabajar con otro que existe y otro con otro que ya existe y no crear uno nuevo solo transdisciplinario porque la transdisciplinaridad es ser un eje transversal de toda la universidad pero hay un ejemplo que quería decir el día de de la reunión esta y es una queja que todos tenemos pero que no ha cambiado ¿cómo haremos para que cambie cuando nos manden a todos los investigadores de régimen académico una carta en la que dicen que un artículo científico que no venga con la carta de evaluación firmada por todos los científicos ni siquiera será tomado en cuenta para evaluación cuando usted publica el genoma humano ustedes saben que eran más de 150 personas en la lista de autores imagínese conseguir la firma de todos esos para que le den a 1.0005 entonces eso le parece a uno que es un doble discurso ¿verdad? porque es una universidad que fomenta la transdisciplinaridad y un mismo órgano de la universidad que la desbarata ¿quién quiere motivarse a trabajar en grupo? entonces yo sí creo que esto lo hemos discutido en todos los corredores de la universidad que tenemos que hacer algo para que el discurso que los académicos tenemos in situ que es en los laboratorios de transdisciplinaridad lo hagamos llegar a los administrativos para fomentar la transdisciplinaridad porque los viejos lo seguiremos haciendo pero los nuevos los estamos desmotivando los que no son catedráticos todavía los que no tienen puntos todavía que tienen que adquirir puntos ¿cómo lo hacen? entonces nada más quería aprovechar esto y agradecer la oportunidad y el micrófono para poder decirlo otra vez como he dicho muchas veces y ojalá y me uno a las palabras de Alice ojalá lográramos establecer un sistema para que no fuéramos siempre los mismos los que conversemos y hablaba ahora con Edgardo ¿será que debemos obligar a nuestros jóvenes investigadores a venir? y no solo sugerirles que vengan sino decirles ¡hey! o lo que sea yo sí creo que hay que buscar estrategias a veces un poco más coercitivas y luego ellos ya verán la importancia pero les parece que estos solo son los viejos los que tienen que hacerlo y hablamos ahora con Chema y con Edgardo ¡hey! somos nosotros y cuando nos vayamos nosotros ¿qué? los demás van a empezar de cero otra vez porque esta parte política también hay que hacerla entonces es un par de cosas de así preguntas grandes y muchísimas gracias si tienen algún otro comentario no sé y si no almuerzo almuerzo queríamos comunicarles que hay un sitio web donde estarán todas las presentaciones que se van a hacer en estos dos días es en el sitio web investiga.unet.ac.cr volvemos a la 1 y 45 entonces los invitamos a almorzar gracias 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 Gracias.